Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, hoy vamos a hacer una banda, bienvenidos, bienvenidos, buenas buenas, voy a ir saludando a los de a uno y también está bueno que nos presentemos rapidito porque seis y media se va a sumar Marita, vamos a comenzar, mutense por favor, así nos presentamos todos porque yo los conozco a todos, pero entre ustedes no se conocen mucho, así que va a estar bueno esto, ahí está. Bueno, primero, ¿todos me escuchan bien? Me hacen el like si escuchan bien. ¿Todos escuchan bien? Perfecto, excelente. Bien, voy a ir saludándolos rapidito de a uno y también ahora, como hay otros alumnos de los demás cursos, estaría bueno que digan algo, en 30 segundos una presentación y de paso aprovechamos esto del poder de síntesis. En esa presentación de 30 segundos podrían decir qué es lo que más les gustó hasta ahora en el entrenamiento de locución, qué fue lo que más les gustó hasta ahora de lo que hicimos en el entrenamiento de locución. Gianfranco, empiezo con vos. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Todo muy bien. ¿Todo bien por ahí? ¿Podés presentarte ante los compañeros que todavía no te conocen? Bueno, sí, me llamo Gianfranco del Bono, soy ya licenciado en periodismo, ya estoy haciendo un programa radial en una radio, y bueno, del curso me gustó hasta ahora los ejercicios, la tonalidad de voz, poder desarrollar bien la voz, y bueno, eso. Bien, perfecto, un aplauso para Gianfranco, bienvenido Gianfranco querido, gracias por tu magia. Kiara, todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Bueno, me llamo Kiara, este es el segundo curso de locución que estoy haciendo, y lo que más me gustó, de que me está gustando, bueno, son las entrevistas, eso es inédita. Excelente, bueno, o sea, que esto te gusta. Sí. Perfecto, lo vas a disfrutar, bienvenida Kiara. Cristian Brizuela, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, cómo están? Bueno, yo soy Cristian, soy de Quilmes, hace como un curso y medio, más o menos, que estoy con vos, Héctor. Cuando hay luz, cada vez que hay luz estamos. Cuando hay luz, es verdad. A ver, tengo hace un año y medio, más o menos, un programa con unos amigos, que lo hacemos así, de forma aficionada, y va tomando lindos colores. Lo que más me gusta del curso, el dinamismo, y me sorprendieron los ejercicios de TV, me gusta mucho eso. Por ahí me cuesta un poco, pero me gusta, me gusta mucho. Bueno, está bueno eso, es que aunque cueste, guste, me parece bueno. Bienvenido, Cristian. Saludo a Facu. Hola Facundo, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo va? Bueno, me llamo Facundo, estoy, también hace un curso y medio, también junto a Cristian. Y, bueno, me gusta del curso, la verdad, el trabajo de ejercicios, el material que se maneja, y sobre todo, lo constantemente actualizado que está, y adaptado a distintos formatos en que se pueda aplicar la locución. Y, bueno, aparte, me enseñó mucho a valorar este, que donde vivo hay luz siempre. Muy bien. Te quiero mufar igual un poquito, ¿eh? Así lo compartimos. No, no, no. El dolor, el dolor. Sí, sí, sí. El calor. No, terrible, terrible. Bueno, bienvenido, Facu, bienvenido. Saludo, Ángel. ¿Cómo andas, Ángel? Sevillano, ¿todo bien? Hola, Héctor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ángel, soy de acá de Montegrande, y estoy formándome para docente, por eso empecé a hacer el curso, y, bueno, lo que más me gusta, como ya dijeron, es el dinamismo que tienen las clases, esto de así, de práctica a práctica, las entrevistas que son excelentes, con gente súper preparada, y, bueno, sí, el material también es todo de lo que estamos viendo, todo innovación, y, bueno, la verdad que es muy, muy lindo el curso. Muy bien, bienvenido, Ángel, querido. Saluda a Nahuel. Nahuel, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, presentate. Decíte algo para los chicos. Soy de la Estaneda, este es el primer curso que hago con Héctor, y lo que más me va gustando, además de las entrevistas, por supuesto, es el tema de los ejercicios, que son bastante variados, y yo no estaba tan acostumbrado a estas cosas, yo casi siempre leía, o lo poco que leo, lo leo de una, no me tengo mucho tiempo en ver todo, en el término del texto, y al hacer las diferentes prácticas que nos da Héctor, me lleva a meterme más en el texto, y tratar de entenderlo y expresarlo. Bien, bienvenido, Nahuel, bienvenido, gracias por tus palabras. Saludo a otro, Ángel. Ángel, ¿cómo andás? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ángel Cabrera, de la ciudad de Huilde, de la zona sur, del conurbano. Mucho calor hoy acá, terrible, pero, no, bien, bien, y muy contento de pertenecer al grupo, la verdad, es mi primer curso con Héctor, así que más que agradecido, muy buenos los ejercicios, estuvo mortal la nota y la entrevista con Eric Archubia hace un par de semanas, así que no, merecidísimo, está hermoso este grupo, la verdad, estoy muy contento. Vamos por más, chicos. Magalí, ¿cómo andás vos? Hola, buenos días. Bueno, para quienes me conocen, soy Magalí, empecé el curso porque quiero empezar la carrera de locución, y bueno, lo que más me gusta del curso, porque me saca de mi lugar cómodo, porque yo soy abogada, y estoy como súper estructurada, acostumbrada a leer en un manual, y me saca de todo eso. Así, para mí también es un aprendizaje, y la verdad que es buenísimo. Excelente. Es algo totalmente desconocido. Bienvenida, Magalí, gracias por confiar. Marcos, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos, tengo, bueno, sí, también en mi primer curso con Héctor, la verdad que la experiencia me encanta, básicamente por el tipo de propuestas que en todo el tiempo nos va haciendo, comentarios y críticas, que nos permite, bueno, tratar de ver cómo mejorar el tema de nuestra comunicación. Lo que más me gusta es eso, y lo que menos me gusta son las críticas, porque si las vas criticando no sirve. El vicio. Son cariños. Bien, bienvenido Marcos, gracias. Saludo a Delia. Hola Delia, ¿cómo te va a vos? Hola Héctor, hola gente, aquí estoy, desde Tierra del Fuego, desde el sur de la Argentina, acá 19 grados, un sol y no hay viento, así que hoy hace calor. Y bueno, lo que más me gusta de este son las dinámicas de la clase y este tipo de sorpresas que vienen así, inesperadas, y bueno, me encanta, me encanta porque estoy creciendo, sé que estoy creciendo. Bien, bienvenida eso. Así que, tu genio Héctor. Vamos por más. A propósito de las sorpresas, yo no dejo de sorprenderlas, primero porque el 90% de nuestro trabajo, de nuestra vocación, tiene que ver con algo que no está preparado, que ocurre en el aire y solo pasan ese filtro los profesionales. Por eso no todo el mundo puede, como se dice en la jerga, salir al toro. Salir al toro significa poder conducir, poder salir, poder entrevistar cuando no tenés preparado un guión. Por eso me gusta sorprenderlos también. De hecho, los vuelvo a sorprender, en un minuto ya se va a sumar Marita, yo les voy a hacer una pequeña introducción sobre los tres invitados que vamos a tener hoy, pero la segunda sorpresa es que esta clase la estamos grabando, como siempre, y que esta clase se va a publicar en YouTube, ¿ok? Va a tener acceso todo el mundo. Cualquier persona va a poder ver esta clase en mi canal de YouTube, lo voy a promocionar por la tele también, lo voy a decir el lunes. Durante toda esta semana, cuando anuncie el curso de locución, voy a proponerle a la gente que se meta en mi canal de YouTube a ver esta clase, esta, en realidad, conferencia de prensa o masterclass, ¿ok? Así que sepan que los están mirando también. Ahora sí hay... Un domingo 7 de febrero, muy caluroso, y que quizá vos lo estás mirando, andás a ver en qué día, qué año, en qué país. Así que, sépanlo que van a estar saliendo al aire. Liliana Boyo, te saludo a vos, ¿cómo andás? Estás muteada, ¿ah? A ver, Lili. Hola. Hola, ¿te escuchamos? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, bien. Un saludo para vos y para todos los chicos nuevos que se agregaron, y te cuento que acá está más para piletas que para acá en el curso. ¿Cómo será que me gusta? ¿Cómo me gusta todo lo que estoy aprendiendo? Para mí todo esto es nuevo, es hermoso, pienso que va a resultar muy lindo para muchas áreas de mi vida, en mis trabajos, y bueno, estoy feliz y agradecida por vos, por el curso, y también porque nunca se me corta, ni el internet ni la luz. Se están cargando, se están burlando de mí, quiero decirles. Muy bien, Liliana, bienvenida. Hola, Pau, ¿cómo andás, Pau de Poli? Bienvenida a vos. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien, por este lado. Todo bien. Bueno, les cuento, soy de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del barrio de Boedo, y lo que más me gusta de los cursos de Héctor es la improvisación. Me cuesta mucho sacarme algunas muletillas, me doy cuenta que tengo muletillas que no me conocía, esto es a través de escucharme, y bueno, eso es lo que más me gusta, y bueno, las correcciones siempre son positivas, porque bueno, me llevo, me quedan en la cabeza, y trato de mejorarlas. Y bueno, tratando de seguir, continuar este primer curso eterno, pero que si Dios quiere y Héctor quiere, a lo mejor nos da algún otro para poder seguir estudiando con él. Pero muy contento, y muy contento de conocer a todos. Gracias, Pau, gracias por tus palabras. Pedro, ¿cómo andás vos? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien, sí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, yo soy Pedro, de 9 Julio, Buenos Aires, a 300 kilómetros de Capital, hoy con 30 grados acá, ya después de una semana templada, con bastante calor, por suerte hay luz, hay internet todavía, así que no pase nada. Y bueno, acá estamos, lo que más me gusta del curso, en realidad me gusta todo, pero bueno, mayormente me quedo con los requeros, no, mentira. Con las entrevistas que hacemos a gente como esta, y que nos da un montón de mensaje y de impulso como para seguir metiéndole con todo a la vocación, en mi caso que quiero estudiar la carrera de locución, así que bueno, muy motivador todo y muy lindo todo. Muy bien, bienvenido Pedro. Saludo a William. ¿Cómo andás William? ¿Cómo te va Héctor? ¿Todo bien? Acá de Temperley, con un calor, y te cuento. Terrible, ¿no? Terrible. ¿Qué te dejó hasta acá el entrenamiento? Bueno, el entrenamiento, la verdad, es excelente de todo punto de vista. Lo que más me gustó a mí, es que vos, como decís siempre, es como un gimnasio, ¿viste? Cuando vos te notás, nunca notás que estás desnivelado con el resto, ¿viste? Y tenemos el personal trainer que es vos, nos vas guiando a todos puntualmente, lo que necesita cada uno, vos nos vas diciendo y corrigiendo, y a medida que lo estás explicando y aplicando, vamos a ir progresando, por eso me encanta eso. Muy bien William, vamos por más. Luisa Fernández, ¿cómo andás vos? ¿Estás muteada? Vamos a ver, Luisa. Hola, sí, buenas tardes a todos, decía. ¿Cómo están? Bien, te vemos, te escuchamos. Bien, yo me encuentro en Misiones, en una colonia, un lugar rural, muy bonito, a 20 kilómetros de la ciudad de Oberá, a 100 de la capital provincial. Yo soy capacitadora docente, jubilada en artesanías en cuero y todo lo que es hilo. Y mirando el programa de Héctor, me apasionó la idea de locución. Hice radio por un llamado, por ser madre especial, entonces sobre discapacidad, sin tener ningún conocimiento, pero con otros profesionales que hacían ese programa. Me llamaron por hablar un día o dos del tema y me quedé más tiempo. Así que eso es toda la experiencia que tuve, me apasionó. Y bueno, quedó ahí en el tintero, pasaron muchos años, así que ahora cuando vi esto, dije, bueno, tengo la oportunidad tal vez de hacerlo. Y continuando con cuando empezó lo de la tele y eso, dije, no sé si un día lo haré, pero es lo que más me apasionó. Qué bueno, qué bueno. Y la radio para mí, siempre digo que la radio es terapeuta, es una terapia, porque un poquitito de mi historia, tengo un hijo de 31 años, discapacitado el 100%, pero él nació en el sexto mes de gestación y cuando me iba a las 22 horas a mi casa, de estar todo el día acompañándolo en terapia, estuvo cuatro meses y medio, casi cinco en terapia, desde su nacimiento, le dejaba en compañía de la radio, le dejaba una radio pequeñita o un cassette grabado y eso lo estimuló muchísimo. Así que todo lo que es para mí, tiene que haber algo, y pienso hacerlo, es radioterapia. Qué bueno. Ayuda mucho, le digo. Tengo esa experiencia inolvidable. Y musicoterapia, cada vez que hablan, digo, bueno, no por cuidarlo y atenderlo y eso, sino también esa carrera es interesante. Pero la radioterapia... Me gusta lo de radioterapia. Me gusta lo de radioterapia y te propongo, voy a avanzar con los demás compañeros porque ya se viene Marita y quiero hablar con todos antes. Gracias, Luisa. Gracias por tu historia. Bienvenido, Gastón. ¿Cómo andas vos por ahí, Joffre? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá, desde Ramos, con 31 grados de calor. También, por suerte, tenemos internet y luz por ahora. Igual no canta en victoria, che. Sí, no, la verdad que no. Porque yo también toco... Se me rompió el aire ayer a la noche, así que no la pasé muy bien. Mami, tal vez. Y bueno. No, lo que más me gusta del curso es, más que nada lo hice por la comunicación, para poder expresarme mejor, sacarme un poco el pánico escénico para hablar. Y bueno, me gusta ver también a mis compañeros cómo se expresan y voy aprendiendo cosas de cada uno. Bienvenido, Gastón, bienvenido. Seba, ¿cómo andas vos? Estás muteado, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Acá estoy en Verónica, a partir de Punta Indio, a unos 160 kilómetros de Capital Federal. Estoy mirando hacia mi izquierda, que está Punta Indio, está el Río de la Plata, se viene todo el cielo negro, terrible la tormenta que calculo que se va a venir en pocos minutos. Bueno, acá generalmente no tenemos el problema de los cortes de luz y eso como en la gran ciudad, pero bueno, toco madera. Con respecto al curso de Héctor, ¿qué les puedo decir? Es, cada clase, cada domingo es una sorpresa mayúscula, muy dinámico, bien planteado, preciso, un montón de características y adjetivos, pero muy feliz de haberlo iniciado. Y bueno, hay que continuar, hay que continuar y seguir para adelante. Así que bueno, bienvenido. Vamos por eso, bien, bienvenido. Pablo Romero, no te veo, pero no sé si vas a poder hablar. Pablo, ¿estás por ahí? Bien. Entiendo que está como gente, tal vez está trabajando, Pablo. Así que voy a saludar a Richard. Richard, ¿estás ahí? Acá estoy, ¿cómo estás Héctor? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, gente. ¿Cómo están todos? Acá ya estoy acá en Chipoleti, Río Negro. Todos ponen de punto de referencia a Capital Federal. Bueno, yo pongo punto de referencia a Neuquén Capital. Estoy a 10 kilómetros de Neuquén Capital. Estamos fresquitos, con algo de viento. Ráfagas de 20 a 30 kilómetros. Esa noche fue un desastre. Pero bueno, no importa, yo estaba durmiendo. Al menos lo intentaba. Bien, yo estoy acá, ya sabes por qué. ¿Cómo llegué? Creo que como llegamos todos. Y la verdad, para mí, una vez que empezamos el curso, es como que me trae a gustar. Es como que se me despertó un sueño. Bueno, es como vieron cuando sueñan algo. Y dicen, ah, esto lo soñé hace, qué sé yo, 20 años atrás. Mirá, oh, qué justo. Otra vez lo sueño. Sino que esta vez quise hacerlo realidad. Y bueno, acá estoy. Me encanta el programa, el curso. Me gusta. Es como dicen los chicos, hay una dinámica permanente. Aprendo todos los días, aprendo algo. Y bueno, quiero reafirmar esto que tanto me apasiona ahora. Quiero ver si lo puedo desarrollar dentro de mis posibilidades. No voy a ser nunca un profesional, digamos, con carnet. Pero creo que me voy a defender. Y bueno, les deseo a todos ustedes que también cumplan sus sueños. Y le den hasta el final. No le aflojen, no le aflojemos. Vamos para adelante. Que Héctor es un señor docente. Y la verdad que nos enseña todo lo que él sabe. Vamos todavía. Vamos, Richard. Un aplauso para Richard. Gracias por estar. Saludo al mono. Alberto, querido, ¿estás ahí? ¿Estás muteado? Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá estamos. Mirá, yo tengo tantas ganas de hacerte el móvil. Que como no me mandás para que vaya a los bosques de paler. Me vine acá, ¿ves? Mirá, estoy acá. En el patio de casa. Y acá estoy con mis plantas. Así que vamos a hacer de cuenta que estamos en el móvil. Mirá, tenemos 31 grados de temperatura. Yo estoy en Ramos Mejía. No sabía, no me había informado de la temperatura de Ramos Mejía. Pero mi compañero recién dijo, en Ramos Mejía hace 31 grados. Y yo me apoyo en esa información. 31 grados en Ramos Mejía. Un cielo despejado, hermoso. Y acá estamos para participar de esta masterclass. De repente el mono se va a ratear porque tiene otro compromiso. Y de repente va a desaparecer. Va a tirar la bomba de humo. Pero no quiso estar ausente. Quiere estar un ratito, por lo menos, para el inicio de la masterclass. Vamos. ¿Y qué me deja el curso? El curso me deja de todo. El curso, a ver. Las ganas de replantearme que tengo que hacer la carrera de ejecución. Y Héctor me va a tener que aguantar y soportar durante todo ese trayecto. No sé quién, no sé. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Te tocó a vos, Héctor. Así será. A alguien le toca así. Me comprometo a eso, me comprometo a eso. Ahí está. Vamos por más, mono. Yuri, ¿estás ahí? Judith. Hola, Héctor. No había escuchado claramente el nombre. ¿Cómo estás, Héctor? Qué alegría. Qué alegría. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto. Y estamos sumando a Marita ya, ¿eh? Así que termino con vos. El resto después nos vamos presentando entre nota y nota. Adelante, Judith. Dale. Mirá, yo llegué a vos por amor. Con el 2020 hubo que replantearse a ver qué uno podía hacer. Y llegó a mis manos cómo hacer un podcast. Y cuando empecé, se ve que les gustó a la gente que me quiere, por supuesto, al trabajo donde estoy. Entonces mi novio me dice, estudia con Héctor Rossi. Así que por el amor de mi novio, estoy acá. Y la verdad es que me parece, me encontré con algo realmente que no me imaginaba que me iba a encontrar. Y de hecho, no solo aplico todo lo que aprendemos, que aparte tus cursos son dinámicos, entretenidos, y aparte fáciles de llevar a la práctica. Entonces los empecé a implementar, todos los conocimientos tuyos. Y no solo eso. Ahora estoy sumando a compañeros. En el curso que tomé con vos anterior, ¿te acordás de Mercedes de Salta? Sí. Está en mi podcast. Y este fin de semana grabamos con Richard. ¡Qué bueno! No sabés lo que le hice decir a Richard, pero estamos felices, felices, felices. Richard la verdad que es un Latin lover para el Día de los Enamorados, así que dijo unas cosas hermosas para todo el público femenino que llega al podcast. Me encantó, me encantó. Chicos, voy a presentar a nuestra primera invitada. Hoy vamos a tener una masterclass que va a tener el formato que ya venimos practicando de conferencia de prensa. Fran, repito, muy rápido las consigue. Vamos a hacer distintas preguntas. Cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de preguntar todas las veces que quiera. Sin embargo, la idea es empezar preguntando de a uno, ¿ok? Vamos a hacer una pregunta cada uno. ¿Cómo es la metrología? Yo soy el moderador. Primero voy a presentar a nuestros entrevistados. En este caso, primero la voy a presentar a ella. Ella va a hablar conmigo. Le haré una pregunta yo. Ella me la va a responder. Y luego abrimos la conferencia. Para preguntar, levantan la mano. Pueden levantar la mano de manera analógica, levantando la mano físicamente, o pueden tocar la manito para que yo los vea acá en la lista. Si quieren tocar la manito del Zoom, mejor todavía porque hoy son muchos y no los tengo a todos en la misma pantalla. Por lo tanto, tengo que ver al costadito la lista de alumnos para darme cuenta de quién quiere preguntar. ¿Ok? Si ponen la manito, todos van a tener oportunidad de preguntar. ¿Ok? Recuerden, ponen la manito y todos van preguntando. Si no, voy yo directamente dándoles la palabra uno a uno. Bueno, pregunta con su nombre, apellido, el medio al que representan. ¿Ok? Hola, me llamo Héctor Rossi de Radio Mitre. La pregunta es el nombre, el medio y la pregunta. Nombre, medio y la pregunta. Cada uno de nuestros entrevistados va a responder. No hay repregunta. Pasamos a otro alumno. Pero después, si tienen ganas de volver a preguntar, vuelven a levantar la mano y vuelven a preguntar. ¿Bien? Esa es la dinámica. Tenemos realmente a gente muy talentosa, con mucha historia dentro del mundo de la radio, la locución, la televisión. Como por ejemplo ella, con quien voy a empezar. A ver si te puedo ver, Marita, porque veo que estás conectada, pero no veo tu cámara. Decime si podés habilitar la cámara, Marita querida. Vamos a ver, vamos a probar. Esa voz, por Dios. Esa voz, Dios mío. Si no entro de nuevo. No me ven ahí, ¿no? No, te escuchamos, pero no te vemos. Te quiero presentar igual primero. Vamos despacito. Vamos tranquilo. A ver, yo te digo si... Ahí te veo, pará. Ahí sí te veo. Te voy a presentar. Pará, 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 pará. Ella es... Bueno, se titula la voz del teléfono. Eso nos aparece en el Zoom. Pero es mucho más que eso. Durante tantos años se identificó y sigue identificando a esa voz que nos habla del otro lado del tubo del teléfono. Primero el teléfono analógico. Hoy cuando llamás de un celular, siempre la escuchamos a ella. Pero además es locutora, conductora, cantante. Me parece, desde mi humilde lugar de locutor, ella es una referente, mujer primero, que también es una de las primeras mujeres que le puso palabra a esto de la deconstrucción que vivimos ya en el último tiempo, porque le tocó moverse en un mundo de varones, en una época donde era difícil. Tuvo probablemente talento y suerte para cruzarse con los mejores. Trabajó con todos. Y ella también es una número uno. Señoras y señores, Marita Monteleone con nosotros. ¡Bienvenida, Marita! Hola, chicos. ¿Me están viendo? Te vemos. ¿Me están viendo? Sí, sí. Te vemos y te escuchamos, Marita. No los veo a ustedes. No los veo. A ver. A ver qué hablan. A ver qué. ¿A mí me ves cuando hablo? A ver, Marita. Hola, Marita. Hola, Marita. Hola, Marita. ¿Me ves a mí ahí? El mono te habla. ¿Me ves, Marita? No. Se frizó, Marita. Se frizó, Marita. Pará, que es algo de la conexión, Marita. Pará, pará. Es algo de tu conexión. ¿Tienes hablando, Facundo? Nahuel. Nos ve a todos en la lista. Marita, acercate al router, porque ahí hay como... Ahí me estoy viendo. Ahí me estoy viendo. Ahí te veo, Héctor Rossi. Qué bien que estás, ¿eh? Tú bárbaro. Escuchame. Voy a sacar una captura de pantalla, si me permitís. Cuidate por todo. Decirle que no hay comunicación a tu estilo. Ahí ya te la saqué. A ver si lo puedo ver a la persona, al muchacho que me habló. A ver, acá el mono, el mono. ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo estás? Está ahí, lo veo a Gianfranco. ¿Me ves ahí? A un hotel sevillano. Vamos a buscar... ¿Estoy o no estoy? Tiene que haber una opción, Marita. El mono, Marita está buscando al mono. No, tiene que haber una opción. Chicos, téngame paciencia, porque la tecnología no es lo mío, ¿eh? Escuchá, tiene que haber una opción que veas al que habla. Que solo veas al que habla. Acá está el mono. Alberto, el mono, Marita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Nuestro amigo Héctor, bienvenida a la Argentina. Si me permitís, dos palabras, sí, Colá. Vi una vez un informe en un canal de televisión, no sé cuál era. Yo también. Me encantó verte, me encantó verte. Te conocí ahí, porque obviamente te escuchaba, pero no te conocía. Cuando nos dijo Héctor de que ibas a estar, ya te conocía porque había visto ese informe. Y la verdad, podemos empezar Héctor, ¿sí? Sí, arrancá, ya, pregunta el mono. La primera pregunta para Marita. Marita, ¿me podés decir la hora exacta, por favor? No, yo te voy a decir la hora, si la querés. Ahora son las 18.38. Pero en realidad, la voz de la hora oficial la hace, la dice Alicia Infante, locutora nacional, excelente, escorpiana, y lo hizo para el Servicio Meteorológico Nacional. Ella también es la presentadora de la Orquesta Sinfónica Nacional hace poco. Alicia hizo un spot publicitario de la Universidad de Adler. Bueno, ella es la hora oficial. Antes no fue Tita Armengol, Radio Argentina. Tita la conocía en Radio Argentina, una excelente locutora. En ese momento, Raúl Portal, era el director artístico de Radio Argentina. En la calle Cerrito. Y justamente, justamente, no, perdón, en la calle Carlos Pellegrini. Y justamente, cuando Tita se va de gira, se hace un casting, y Alicia Infante toma, toma, digamos, la vara, recoge el guante, y sigue ella haciendo eso. Yo soy la voz telefónica. De Telefónica de Argentina. Yo soy la que te dice Alberto El Mono, y el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. ¡No! ¡Vamos, Marita! ¡Vamos, Marita! ¡No hagas esas caras! ¡Ah, ahora sí! El corazoncito sí, Carla Torres. Muy bien, Carla. El corazoncito sí. Excelente. Bueno, vamos a ir preguntando, chicos. Vamos de a uno. A ver, pregunta Kiara. Adelante. Hola, Marita, ¿cómo estás? ¿Saben una cosa? Yo tengo mal el audio. Ustedes me van a escuchar 10 barra 10, 5 barra 5. Pero a mí se me cayó el teléfono, y bajó muchísimo. Así que me van a tener que tener paciencia. A ver, ¿qué me dicen? Yo, Kiara. Bueno, ¿cómo estás? Acá Kiara Nairat, de Radio La Fino, San Luis Capital. La pregunta para vos es la siguiente. Marita, ¿Naranjo en flor o un abonado sin servicio? En otras palabras, ¿Cantar tango o locutora? No, no, no. Esperá, ¿cómo es tu nombre? Kiara. Kiara, espera que te busco. Kiara, Kiara. Kiara, bueno, vamos a buscar a Kiara. Kiara, Kiara es Clara. En italiano, Kiara es Clara. Vamos a buscarla, si la veo... Aguanten, chicos. ¿Dónde estás, Kiara? ¿Dónde estás, Kiara? Una más. A ver. Kiara, una más. A ver acá. Somos varios, ¿viste, Marita? No, no me importa. Kiara... No, las dos cosas. Es decir, yo soy fanática del tango. Hoy es el día del bailarín de tango, chicos. Hoy es el día de Mora Godoy, de Juan Carlos Popes, que se fue de gira. De María de Los Ángeles Lorenzo, locutora de la 2x4, que también se fue de gira. De María Nieves. Así que hoy estamos celebrando el 7 de febrero, el día del bailarín del tango. Bueno, yo crecí con el tango. Mi papá era fanático del tango. Le conté, Héctor Rossi, por privado, que esta masterclass, que él, tan gentil, me invita a compartir con ustedes. Lo hago desde el tango. Mi viejo era bailarín, pero no saben lo que bailaban. Mi papá era impresionante. Mi mamá, Margarita Ema, impresionante. Papá era plomo de la orquesta de Héctor Varela. Había del cabaret, había un cabaret que se llamaba Chanteclerc, en la calle Paraná, Paraná al 440, entre Lavalle y Corrientes. Había un, pero no saben lo que era ese cabaret. Todas las grandes orquestas tocaban en ese cabaret. Mi papá era plomo de la orquesta de Héctor Varela. Con decirles que una noche, el presentador falla, no va. Y el organizador le dice a mi papá, Che, Leonardo, subí, tenía una pinta, mi viejo no se puede creer. Era, qué sé yo, era Tony Curtis, por decir. ¿Se acuerdan, chicos, dos tipos audaces? Ustedes son muy jóvenes, pero Tony Curtis era uno de esos actores. Bueno, la cuestión es que mi papá, que estaba estudiando ciencias económicas, en ese momento era muy mal visto, porque era la noche de Buenos Aires, era brava. Este cabaret estaba justo enfrente de la casa de Aníbal Troido de Cita. Entonces mi viejo dice, no, yo no puedo, no puedo hacer eso que me pedís, porque mi viejo me mata. Él cree que estoy estudiando ciencias. Dice, no, no, pero salvame, hacerme la pata. Entonces, espera, vos necesitás un tipo con pinta, que la sepa, la rutina, espera un poquito. ¡Norberto! Viene Norberto, ¿y quién era Norberto? Norberto Palesce, chicos, ¿saben quién era Norberto Palesce? Cacho Fontana. Cacho Fontana empieza esa tarde, esa tarde-noche, ahí en el Chanteclerc, de la mano de mi papá. Hoy seguimos hablando con Cacho. Entonces, Chiara, ¿cómo puedo yo elegir? Entre el tango y la locución, si yo nací con el tango, y me hice con la locución. Las dos más de la mano, las dos van a través de la voz. La voz, la preparo con toda mi polenta, con todo mi coraje, con toda mi energía. Así que creo que a veces pude contestar la pregunta que me hiciste, Chiara. Con una buenísima respuesta, excelente, excelente anécdota. Pregunta, levanta la mano, Ángel Sevillano. Adelante, Ángel. ¡Ah, lo tengo, Ángel! Ahí lo tengo, Ángel. Con la remera azul, azul cobalto. Muy bien, qué buena remera. Hola, Marita, muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ángel, de la TV Pública. Es un gusto conocerte y tenerte acá. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué suceso trascendental o importante para tu carrera de locución es el primero que se te viene a la mente? ¿Un suceso importante? Mirá. Si nos podés contar un poquito. El primer suceso importante fue haber conocido a Roberto de los Ríos. ¿Por qué? Porque fue mi marido. Él era operador de radio, de Radio El Mundo y de Radio del Plata. Siempre discutimos por dónde nos conocimos, si fuimos a Radio El Mundo o por Radio del Plata. Es decir, ya empezamos discutiendo con Roberto. Pero bárbaro, era hermoso, eran los ojos más grandes, era Mel Gibson argentino, chicos. Los ojos celestes más lindos del mundo. Bueno, me hacían recordar a mi abuelo Ernesto. Bueno, cuando me enamoro de él, fue lo más grande que me pasó. Y después, lo que sucede, lógicamente, es haber tenido una hija. Y tuve una hija que sigue mis pasos, que es Malena de los Ríos. Así que yo a la radio le digo el amor de mi vida y la hija que tengo. ¿Entienden? Y les digo la otra. Claro, claro, les digo la otra. Poder trabajar con los grandes. Haber trabajado con don Héctor Larrea, el grande, el grande de los grandes. Haber conocido a Antonio Carrizo. Haber trabajado con Antonio Carrizo en Zárate, en la capital provincial del Tango. Con Lionel Godoy, con Jorge Boccacchi. Con Héctor Rossi. No, trabajando, pero salí por Canal 26, que es mejor todavía. Y entonces, la verdad que tengo que agradecerle. Perugo Carámbula, chicos. Perugo Carámbula, espectacular. Alcoyana, Alcoyana. Juan Carlos Mesa. Nelson Castro. No sé, tanto. Liliana López-Foresi, Nora Perlé. Betty Elizalde. Trabajé con todos ellos, con María Esther Sánchez, mi amiga del alma. Así que, chicos, ¿qué puedo decir? Las anécdotas que tengo, en algún otro momento, vamos a contarlas. Tengo un libro que se llama Memorias de una locutora porteña, que lo va a presentar Héctor Rossi. Vamos, todavía. Lo va a presentar, claro que sí. Lo compro. Vamos a presentar, seguramente, la Feria del Libro. Esta no, la que viene. Y me lo va a editar, editorial El Corregidor, de la mano de Juan Manuel Pampín. Así que, como sigo, está ya editado y está debidamente registrado como obra inédita. Así que, chicos, espero puedan venir. Ahí estaremos, ya se va a terminar esta pandemia. Ahí estaremos. Judith, dale, pregunta vos. Sí, Marita, estoy tan feliz, tan feliz, Marita. Mi nombre es Judith De Luca. Yo estoy hablando desde Radio Mitre. y, conociéndote a través de las redes, vi una entrevista que te hicieron en el... Ahí se quedó un poquito, muy bien. Ah, para, para que se frizó un poco Marita. Marita, ¿volviste? ¿Estás ahí, Marita? ¿Marita? Banca, Judith, eh. Banco. Marita, Marita, esperen, eh. Qué divina que es, qué linda. Ahí estoy, ahí estoy. Volvió Marita. Habilitate la cámara, Marita, que no te vemos. Vamos, ya. A ver, a ver. ¿Me ven ahí? Te escuchamos, pero no te vemos. No, pero vamos a buscar, a ver, espera. Ahí está, quedate ahí. Ahí está, vamos. No, para, toca de nuevo, toca de nuevo. A ver. Pero no me ven, che, qué cosa mala, eh. Ahí no te veo, toca de nuevo la camarita. Ahí está, ahí está, dale, vamos, vamos, vamos. Judith, vos. Marita, divina. Mi nombre es Judith de Luca, hablo desde Radio Mitre, de Buenos Aires, y mirando las redes, encontré una entrevista que te hicieron en el diario La Nación, y me quedé con un párrafo, que dijiste, no hubo nadie que me hiciese pasar un mal rato. Yo me adapto al párrafo, lo que me piden, lo hago. Si me dicen que solo tengo que dar el pronóstico, acepto. Si me dan más lugar, me adapto. Esta es la frase que me quedó, Marita. La voz siempre le gana a lo que te piden. Eso dijiste. ¿Podrías ampliarme por qué? No, 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 yo creo que yo soy todoterreno, Judith. Ahí te veo, eh. Estás con una Adidas, ¿no? Sí. Qué viola está esa. Yo quiero una de esas, eh. Yo quiero una de esas. Yo te la busco y te la llevo, Marita. Yo creo que le gana todo la voz. La voz es la madre de la vida. Mirá, cuando uno nace, y ustedes lo deben saber, ahora, ahora se le dio más bolilla, pero cuando uno llegaba al mundo, la gente sacaba fotos, 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 arriba de un almohadón, desnudito, bañándolo, durmiendo. ¿Sí o no, Judith? ¿Es verdad o no? Así es. ¿Sí? Así es. Es así. Todos los bebés salían así. Nadie grabó una voz, claro. Nunca nadie grabó una voz. Era difícil. Claro, yo compré un grabadorcito, que se lo compré a Martin Bullich, que Héctor lo debe conocer, ustedes lo conocen. Martin Bullich es el que dice, mientras tanto, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Yo no lo hago como lo hace él. Espero que alguna vez... Claro, que Héctor lo invite porque está haciendo la logia del buen gusto con Beto Cacela, los miércoles, tiene su espacio en Radio Nacional Clásica, y también lo tuvo en Amadeus. Es piloto, tiene cinco idiomas. Martin Bullich, mi amigo personal, demuestra que la voz vale más que todo eso. ¿Por qué? Porque la voz manda. Si yo te digo, Judit, déjate de hincharlas. Y yo te digo, Judit, déjate de hincharlas. ¿Comprendés? ¿Me entiendo? ¿Me entiendes? Admití diferente intención. Claro. Aparte hay otra cosa. Me han pedido de todo. Me han pedido locución arriba, locución abajo, locución lenta, locución rápida. No hablar. Me han dicho, no, pará, no. Y otros, no, por ejemplo. Y otros, dale, metete, involucrate, aportá. Yo hice lo que me pedían. Pero como yo lo que me pedían lo hacía bien, yo estaba tranquila. ¿Entendés lo que te digo? Y otra cosa más. Hay una película que se llama Así es la vida. Con Enrique Muño y Alida Salipi. Y esa después la lleva a la remake Luis Andrini con Ángel Bagaña y Susana Campos. Bueno, en un momento dado, Elías Salipi, que después lo hace Ángel Bagaña, te habló de cine nacional, ¿no? Él era un político que no laburaba nada, el tipo con el poncho, muy cajetilla, muy ingenio, ¿no? Y entonces dice, ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué llegué tarde? Mentira. El tipo era un mujeriego, era un noctámbulo, le gustaba la noche. Entonces el cuñado lo increpa y dice, ¿a usted le parece venir a esta casa, a estas olas de la noche? ¿Usted no puede darle el ejemplo a sus sobrinos de otra manera? Entonces lo mira y dice, no, no sabe lo que me pasó. Yo estuve en lo de Hansen y se me vinieron los petiteros, los pitucos. Y entonces yo dije, ¿quién se quiere meter conmigo? Y se me vinieron encima y no entendieron porque yo les dije, ¿quién se quiere meter conmigo? ¿Entendés, Judith? Excelente. Lo que está haciendo Marita es la más... Bueno, está, gracias, gracias, Judith. A ver, ¿con quién sigo? ¿Diego? ¿Diego? A Pablo Romero que se fue a tomar un mate. Pablo Romero dejó los libros, nada más. Está Cristian Brizuela levantó la mano. En la gatera. Pará, me gusta esto. No, pará. Me gusta esto. Escuchá, Marita. Me gusta esto que estás haciendo vos, Marita, de nombrarlos a los chicos. Así que te propongo que vos les pidas a los chicos que te pregunten. A ver, ¿quién quiere que te pregunten? Los que ves ahí en la lista. Ah, bueno, bueno. Empezamos con Pedro, que lo tengo en él. Dale, Pedro. Bueno, va a salir lo que salga de acá, ¿eh? Porque no sé qué preguntarte. Pero bueno, algo se me va a ocurrir. Che, bueno, nada. Primero, un gusto tenerte acá. Ya te conocía de antes. Bueno, fui por intermedio de otro contacto también. Y te conozco hace un par de años. Pero bueno, nada. Qué loco toda la carrera que tuviste. No solamente con la locución y toda la carrera de cantante. Y de que un montón de gente a veces no sabe quién es uno que está detrás de la voz, ¿no? Y el secreto de poder descubrirlo y decirle, no, yo conozco que fulana es la voz de, ah, mirá, bueno. Y eso está, la verdad que para mí no tiene precio. Qué mensaje, a ver, en mi caso, por ejemplo, para los que venimos en esta etapa, podés dejarnos a los que, como yo, queremos entrar a estudiar locución en una época distinta, donde cambiaron un montón de cosas, donde hoy por ahí ya no buscan que tengamos un recontracaño, como yo, que, por ejemplo, ya tengo un timbre de voz distinto. Pero, ¿qué nos podés decir a los que estamos por impulsarnos ahora a estudiar y a sumergirnos en esto de la locución en este 2021? En este 2021, porque vos sabés que el 2021 no existe. No existe, Pedro. Tu nombre, Pedro, así se llamaba mi abuelo y así se llamaba mi papá, Pedro y Pedro Leonardo. Y es el nombre nacional de Venezuela, eso te lo voy contando. Pedro, y San Pedro, lógicamente, sobre tu cabeza edificaré mi iglesia, dijo Cristo sobre Pedro, ¿sí? Claro, ajá. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque yo leí, porque yo me informé, porque yo me metí en Google, porque yo quise leer, como dice Claudio de Estefano, un gran periodista comercial, económico, mejor dicho, saberlo es negocio. Todo el año pasado, durante todo el año pasado, hicimos con dos excelentes colegas, uno se llama Eduardo Colombo, la voz de Telefe, hace más de 50 años, Eduardo Colombo es el locutor de las promociones de Telefe. Él dice, a ver, el mes es hoy, febrero. ¡Febrero en Telefe! ¿Sí? Lo conozco, Eduardo, un crack. Sí, sí. El otro es el Tiro Martínez Puente, Ricardo Martínez Puente, locutor de tantas marcas. El locutor fue de Radio del Plata, fue de Radio Excelsior, estuvo también en OSDE, está ahora en Swiss Medical, es el que hace Easy, la promo en Easy, es el que hace Swiss Medical, es el que hace ESPN, o ESPN Más. ¿Sí? ¿Lo escuchan alguna vez? ¿Lo escucharon? Sí. Sí, claro. ESPN, ESPN Más. ¿Sí? Bueno. El Tiro y Eduardo Colombo, todos los jueves, hicimos dos vivos por Instagram. El primero era las 20 horas, de 20 a 21, y el segundo con el Tiro, de 22 a 23. ¿Sí? Lo que dice el Tiro, lo que dice Eduardo Colombo, y lo que dice cualquier locutor, con dos dedos de frente, y con criterio, el locutor tiene que saber de todo. Tiene que bailar, tiene que cantar, tiene que locutar, tiene que presentar, tiene que estar todo terreno. Porque el intelecto es lo que nos salva. Chicos, detenemos el Alzheimer, o el Alzheimer, como quieren decirle, o ustedes lo quieren decir, lo detenemos pensando. El libro Memorias de una locutora porteña, ¿por qué se llama Memorias? ¿Se acuerdan? Chicha y Helbrun que decían, Memorias, Memoria. La memoria nos salva. La memoria nos mantiene siempre en la palestra. Siempre estamos, aparte nos mantienen vivos. Y estar informados, es actuar, estar actualizados, e interactuar con cualquier, vos fijate, una persona que tiene un nivel alto de cultura, puede bajar, puede subir, puede estar por la mitad. Una persona que no tiene la cultura, que no tiene un nivel de cultura aceptable, no puede subir, no se puede adaptar. Claro. Bueno, está bien, seguimos, Pedro, está, la tuya está, ya te conté. Sentí que te respondió, Pedro, sí. Sí, sí, perdón, se congeló un toque, no sé si a mí o a ella. Sí, me encantó, muchas gracias. Seguimos, Marita, ¿con quién? Diego Richilo, puede ser, Diego Richilo. Diego, aire, estás en el aire, Diego. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Se escucha? Sí. Ahí va bien. Perfecto. ¿Qué tal? Se escucha perfecto, estoy tomando agua, por eso, yo me acerco, vos hablame. Perfecto. Bueno, un placer, la verdad, estar acá con esta entrevista. Mi nombre es Diego Richilo, bueno, para CNN en español, Redacción Buenos Aires, y la pregunta es, saber un poco, en una nota, contaste que cuando grabaste el material para Telefónica, se trató de 214.000 archivos Word, y que te llevó aproximadamente dos años todas esas grabaciones. Ajá. Bueno, si podías contarnos un poco más sobre esa experiencia, cómo fue, y si lo volverías a hacer el día de hoy. Primero, fue una experiencia alucinante, apoteótica, vayan buscando apoteótica, fue una experiencia, ¿cómo les podía decir? Algo intensado, porque cuando a mí me llaman por teléfono, Horacio Maniaco, de Telefónica, de Argentina, me llama por teléfono, y me dice, Marita, tenés que pasar un presupuesto para grabar la guía de teléfonos del país, de la República Argentina. No, no puede ser. Sí. ¿Pero qué le voy a pasar? ¿Qué dinero? ¿Qué presupuesto voy a pasar? ¿Se grabó antes esto o no? ¿Y qué voy a pasar? Si yo no sé cuánto sale esto. Y no sé, yo en media hora tengo que decir lo que vas a pasar vos. Entonces yo en ese momento, ¿se acuerdan del celular ladrillo? ¿Se acuerdan del celular ladrillo? Nahuel la tiene clara. Enseguida me dice que sí. Mirando para abajo me dice que sí. Hacienda. Bueno, yo tenía el celular, lo apagué, estaba en un taxi, estaba por ir a grabar a lo de Carlos Cortés, que es donde grabo telefónica ahí. Y entonces llamo a la SAL, la Sociedad Argentina de Locutores. Me dice, mirá, cobra un peso el dato, qué sé yo, cobra un peso el dato. Pero yo no sabía que había 214.000 archivos de Word. Si lo haría de nuevo, claro que sí. Y el doble. Y es más, me gustaría hacer un GPS, un GPS. Me encantaría. Y la sacamos de alguna manera a la española. Y la tenemos ahora. Es verdad, es verdad. La sacamos porque tendríamos que tener uno argentino nuestro, autóctono. Es más, me gustaría decir, se está riendo, Cris Castaño, para... se está riendo. ¿Sabés una cosa? Yo creo que tendríamos que tener nuestro propio idioma, por ejemplo, cuidado, bache, a media cuadra bache, no 500 metros, a media cuadra bache. Casa de tango, casa de tango. Algo, algo muy... Eso se lo voy a dejar a Héctor Rossi, porque capaz que Héctor, podemos hacer algo en conjunto con Héctor y hacer un GPS. ¿Qué te parece, Rossi? Déjamelo pensar, déjamelo pensar, porque me voy a quedar craneando lo que dijiste, me encantó. Es algo que siempre me gustó, hacer un GPS nativo, autóctono, nacional, pero aparte, hasta puede ser esdrujulizado, ¿viste? Como recién te dije, nacional, ¿sí? ¿Entendés? El hospital, ponéle, el piniero. No, no, hospital, piniero. No, 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 no. Algo divertido, algo, así, descontracturado, descontracté. Argentino. Creo que con Rossi podríamos hacer una dupla bárbara y sacar de contexto, sacar del sistema estos GPS que ya hoy están obsoletos para mí. Qué bueno, qué buena idea. Seguimos, ¿con quién seguimos, Marita? La velocidad, boludo. ¿Nahuel, estás ahí? Mirá cómo se ríe, Nahuel, qué grande. Mirá, hay varios que están levantando la mano, yo le quiero dar la palabra a Cristian Brizuela que hace un rato está levantando la mano. Cristian Brizuela, estás en el aire. A ver, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marita? Buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal que te estoy gustando, eh? Estoy sin pintura, chicos, perdonen que no me maquillé, pero acá está Cristian Brizuela con la mano alta, muy bien. Voy a sacar fotitos, che. No te toques, Ángel, la cara que estamos con COVID. No te toques la cara, los sofistas no se tocan. A ver, Cristian Brizuela, ¿vieron que soy una? Soy infumable, chicos, soy de Virgo. Soy de Virgo, estoy en los detalles. La mejor secretaria del Zodíaco es la que está, es la de Virgo. Ahí está Chiara, por fin te encuentro Chiara, no hará. No hará, ¿cómo te va? Bueno, a ver, y Delia, ahí está Delia con su cuadrille, perfecto. Bueno, Cristian Brizuela, a ver. Marita, primero un placer poder hacerte esta pregunta, te hablo desde Quilmes para Radio Vox, y a ver, mi pregunta tiene que ver, siendo que sos una voz, una de las voces más emblemáticas del país, yo quería preguntarte, ¿cómo fue esa selección para el labor tan grande que estás realizando para Telefónica? Si nos podés contar. ¿Cómo fuiste seleccionada? Bueno, yo tuve muchos castings, pero yo te voy a control, primero te voy a agradecer lo que dijiste, y te digo, ¿a cuántas les dirán lo mismo? No, no. Así que, yo te digo, y se me ponés con el otro lado. ¿Tos realmente una o quizás la otra? Te estoy cargando. Bueno, segundo, casting hice dos en mi vida, el primero fue para entrar a Radio del Plata, no, perdón, el primero fue para entrar a Canal 9, en Canal 9 hice promociones, hice promociones, habré estado tres meses, porque después me salió Radio del Mundo Radio del Plata, las dos juntas, y tenía que elegir, y lo de promociones de Canal 9 era cada tanto, no era siempre, ¿no? Entonces, ahí, en ese casting entré en Canal 9 para hacer las promociones, pero después hice un casting en Radio del Plata, chicos, lo que me pasó en Radio del Plata fue comiquísimo, estaba con Alejandro Nagui, ¿te acordás, Héctor? Sí, claro, la voz de Rock and Pop, la voz histórica. Alejandro Nagui era el que hacía heavy metal. Sí, sí, la voz histórica de Rock and Pop, Nagui. Exactamente, que era gordito y después, ahora está súper flaco, hace fierro, no sabés, si salgo, gimnasio, escorpiano, amigo, amigo. Alejandro Nagui estaba conmigo sentado, uno al lado del otro, no nos conocíamos, y Alejandro me dice, ¿estás nerviosa? No, no estás, no, ¿por qué no estás nerviosa? ¿Por qué no? Porque lo estoy disfrutando. Es más, voy a entrar. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo siempre, ¿por qué yo siempre dije voy a entrar? Porque yo me tuve fe, y te digo, estos son los que, no sé, los que venden huevos, todos, hueve, 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 están pasando por acá. ¿Escuchan eso? Ahora, qué cómico, te digo, esto, esto es muy cómico. Estamos en caballito, a veces, a los 100, le pasan esto, a los 2, una conferencia de prensa, con Marita Monteleone, y le pasa el carrito de fondo. Yo siempre visualicé, yo siempre visualicé, con Héctor Rossi, por ejemplo, cuando lo vi, esto no lo sabe Héctor, cuando lo vi en intrusos, y que él después empezó a dar cursos, yo quería que él hiciera una nota. Entonces empezamos a, creo que por Facebook, no me acuerdo, creo que por, sí, ¿no Héctor? Por Facebook. Por Facebook, sí. Que yo compartía lo tuyo, y también lo pasaba, lo replicaba en Facebook, una cosa así, porque yo empecé a, bueno, la cuestión es que, yo quería salir con Héctor, viste al aire, que no me escuche May Martorelli, porque me mata. Entonces, resulta que, la primera nota, yo la quería por Mitre, pero claro, él estaba haciendo, el verano Mitre, generalmente Mitre, te dice las notas que hay que hacer, le dice, Marita, no te pude hacer la nota, pero yo te la voy a hacer. Me lo prometió y lo hizo, y hace poco, por partida doble, lo hicimos con Malena. Es decir, que yo siempre, Ángel, yo siempre me puse, ¿viste el tiburón? El tiburón, bueno, yo soy el tiburón. El otro, el otro que se agarre. Yo nunca me quedé, nunca me amedrenté, nunca, nunca me doblegué, nadie me doblegó. Me pude callar, pude hacer un silencio, pero siempre seguí. Por eso te digo, lo bueno que tiene esto, es que hay que continuar, como decía Alma Fuerte, no te des vencido, aún vencido, no te sientas esclavo, aún siendo esclavo. Si no te da el laburo, seguí golpeando puertas. Yo estuve horas esperando, hoy es por correo electrónico o por un archivo, mandás el CV, mandalo el CV, pero estate atento, hace la guardia, la persona que pueda ser guardia en la radio, en la tele, que se quede horas ahí, horas, que la gente sepa que vos tenés ganas de laburar ahí. Y cuando te hagan una entrevista, vos tenés que decir, soy yo la persona indicada para hacer el laburo. Yo soy, tengo todo para hacerlo. Mirá, voy a contarles esto, Delia, después te paso la palabra a vos, estate atenta, es simpatiquísima Delia. Delia es una dulce, es una dulce. Es verdad. Ahí está. Vos sabés que, voy a contar esta pequeña anécdota, Jorge Formento es mi hermano, no tenemos el mismo apellido, porque la vida no nos permitió. Jorge Formento lo conocí en el año 82, un primero de marzo, en La Palanca, un barcito, que quedaba en Rivadavia, y la cortada, la cortada que da a la vuelta del cosal. Entonces Jorge, que estaba con Silvia, con su mujer, la madre de sus cinco hijos, me dijo, negra, vamos a empezar hoy un camino que no sabemos dónde vamos a terminar, pero vamos a estar siempre juntos. Fuimos a buscar trabajo juntos. Yo iba a la casa de la mamá de Jorge, en Barracas, en San Telmo. Jorge estaba dormido, él era preceptor de un colegio de San Telmo, y se quedaba dormido. Y yo iba a comprar los churros, y la mamá me hacía el chocolate ahí en la casa, pero yo me quedaba esperándolo hasta que no se levantaban, no íbamos. Agarrábamos el Light Hatsu amarillo y nos metíamos en una radio. Entonces, la primera radio fue Radio El Mundo, en la calle Maipú 555, nos atendió Pedrajas, jefe de locutores, y nos sienta con un cuaderno Gloria. No había, no había, no había computadora. Y entonces se agarra y dice, bueno, a ver, son los churros, ¿sí? Y nos mirábamos así. Bueno, usted, sí, no sabe, la negra, la negra, decía Jorge, la negra no sabe la voz que tiene. Y él, el caño de Jorge, ¿y dónde han trabajado? A ningún lado. ¿Cómo vinieron a casa sin tener la experiencia? No, pero nosotros somos, somos capaces. Y nos dieron laburo. Por caraduras. La seguridad ante todo. Pero porque la gente tiene que saber, la gente tiene que saber que vos sos capaz de dar la vida para laburar. Después es otra historia, después si ya tenés alguna divergencia o estás, no sé, con algún problema, pero ya entraste. La cuestión es que entres. A ver, vamos entonces con Elia. A ver, Elita. Qué placer, qué placer, un privilegio conocerte Marita, la verdad que aguanten las virginianas. Hermosa, hermosa. Y todo lo que decís, me veo, me veo reflejada. Es así, hay que ser caradura, hay que ser constante, perseverante. Eso es maravilloso. Y mi pregunta es, Marita, ¿cómo querés que te recordemos? Alegre, feliz, buena madre, buena amiga, la locutora y la cantante van después. Yo creo que la locutora, no tengo que dar ya a esta altura del partido ningún examen más. Ya no. No pienso seguir cantando hasta el final. El día que Dios me saque la memoria, pido que me lleve. Te emocionaste, Marita. La memoria es la que me ayuda. Yo perdí a mi marido en un partido de un interradial. Roberto Armando de los Ríos hace 16 años que se fue. Yo le rindo culto. trabajando, haciendo honor. Yo hice mi maritango, gestiono, yo autogestiono. Radio Bebana, chicos, ¿les suena Radio Bebana? Radio Bebana es una autogestión de Héctor Rossi. Que no se queda atrás. Nosotros nos tenemos que autogestionar. Si nosotros no tenemos un manager, somos nosotros. el pecho. Así quiero que me reconozcan. Luchadora, infatigable, incansable, buena gente, natural, espontánea. Ojo, ojo. Es decir, cerebral, ¿no? respetuosa, con buenos sentimientos y con buenas intenciones. Amiga de mis amigos. Así, Lelita, Lelita querida, quiero que me recuerden. Bueno, a ver, Héctor, decime porque quiero terminar cantando y a las 19, 15 me pasa. Tengo tres minutos, me vienen a buscar. Tres minutos, bueno. Yo estoy cantando en el viejo buzón, voy a aprender un chivito, ¿puede ser? sí, adelante. Bueno, el bar notable el viejo buzón que queda en Neuquén y Espinoza en el barrio de Taballito. Esto para la CNN en español. En la CNN en español que aparecen y Radio Mitre. Bueno, chicos, el viernes que viene el 12 voy a estar en el viejo buzón Neuquén, 1100 esquinas Espinoza, seis esquinas en su buzón a dos cuadras del Estadio de Ferro. Cantando para el Bicentenario de Caballito. Hay dos, yo soy, bueno, Ciudadanía Ilustre de Caballito, también soy de Villalparque y me eligieron como personalidad destacada del ámbito de la cultura por el Palacio Legislativo o la Legislatura Portemia. Así que vamos por la Ciudadanía Ilustre. Vamos por ahí. Claro, Martín Pierro, está todo, vamos por la Ciudadanía Ilustre. Que también quiero que estén ahí. Cuando vuelva quiero que estén ahí en el Salón Dorado del Palacio Legislativo. Así que los invito el 12 de febrero a las 7 de la tarde a la gorra porque yo soy popular. Mi carnet es, claro, 2727 y como decía Enrique Alejandro Mancini que el carnet de él era 444 aceite bueno y barato Forrest 444 él era un doctor bueno y barato y virginiano lo mismo que yo. Así que escúchenme eso por un lado. El miércoles este a las 22 horas voy a estar con María Esther Sánchez en Radio del Plata. Son buenas. Ahí voy a cantar con el maestro Carlos Cabrera piano vamos a cantar con María Esther y el 10 y 11 de abril sábado y domingo a las 5 de la tarde en el Museo Sarmiento entrada libre gratuita al aire libre como el viejo buzón con Cuidando Protocolo todo al aire libre Cuidando Protocolo y ahí vamos a estar cantando para los museos de Buenos Aires. Así que los espero ahí. Excelente Marita. Última pregunta de Pau de Poli Pau de Poli última pregunta y cerramos con Marita. Hola Marita ¿Cómo estás? Pau de Poli de Radio El Mundo Mi pregunta para Marita es la siguiente No sé si me... Qué mal que estoy no estoy pintada Paula de... ¿Me escuchás? No, Romero no. No, Paula de Poli de... No, Paula de Poli Pero no importa dale Pablo cuéntame lo que decís cuéntame mi amor Paula soy Acá estás Pau Acá estás Pau Hola Pau Hola mi vida Ay los colores esos que son psicodélicos Buenísimo Muy buena Uy que excelente Dale Pau contame ¿Cómo estás Marita? Paula de Poli de Radio El Mundo Cada vez que nombrás Radio El Mundo es como algo en el corazón porque desde muy chiquitita iba con mi abuela a comer enfrente de Radio El Mundo al Mundo justamente y mi sueño Al restaurante El Mundo Al restaurante El Mundo Exactamente Exactamente Tuve posibilidades de trabajar en otras radios pero no en Radio El Mundo pero la conocí por dentro y fue un sueño para mí Preciosa Bueno lo que te quiero Lo que te quiero Perdóname Pau que te corte que te interrumpo Es el único edificio que está edificado y destinado por la familia Jankelevich para hacer radio no puede haber otra cosa que no sea radio y en ese restaurante El Mundo íbamos a comer con Lionel Godoy ahí y con Juan Carlos Mesa Bueno Pau contame Bueno lo que te quiero preguntar es ¿Cómo haces para manejar el tema de la emoción en cada una de 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 tus locuciones o demás a mí lo que me está pasando es que yo hago podcast me estoy incursionando en el tema de podcast el tema mío es diversidad y me cuesta mucho manejar el tema de la emoción porque me quiebro en algunos momentos y bueno me siento muy identificada con vos en muchas cosas que decís soy escorpiana y muy emotiva escorpiado bueno mirá Pau primero tenés que luchar contra tu parte oscura mi hija es del 8 de noviembre vos de qué día sos Pau del 13 del 13 claro mirá escuchá lo que te voy a decir el 11 es el día de San Martín de Tuz el 8 es el día de que justamente mi hija nació el 8 de noviembre de 1993 Malena de los Ríos hoy locutora nacional también cantante y además está en la CNN radio en los sábados y domingos ahora está ahora está al aire con Noriega con Gustavo Noriega y después está con Héctor Leopoldo Díaz Martín Leopoldo Díaz en Historias del Colón están del sector campo en NET Televisión después de Papita y también están boca a boca por América 24 con Marcelo Giovannini un gran equipo Pau escorpiana escuchá lucha contra tu lucha contra tu inseguridad y contra tus malos pensamientos escorpio es un signo escuchá trabajador honesto sexy es la más sexy del zodíaco la mujer de escorpio la más sensual sexual y sensual pero además además la mujer de escorpio siempre le busca un pero a todo basta olvídate de eso los sentimientos las sensaciones se pueden controlar yo recién casi me muero hablando de mi marido ¿te diste cuenta de eso? sí justo te iba a hacer esta pregunta y se dio que Delia justo te comentó aguante escorpio 28 del 10 muy bien muy bien aguante escorpio claro que si yo amo a la gente escorpio los amo son inteligentísimos pero es eso lo que tienen esa cosita de no de no de no ponerle la ficha a lo que hacen cuando hacen las cosas son pero demoledores son demoledores Paula adelante no pienses más hacelo articula toma agua mira chicos a todos tomen agua no fumen ahí está no no agua 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 mucha agua hidraten articulen no importa si muestran la boca yo ahora tengo que hacerme un par de de implantes pero yo tengo hola qué tal cómo les va exactamente respiren respiren mucho duerman ocho horas el que va a bailar que vaya a bailar pero que duerma ocho horas que no hable no hablen más fuerte de lo que pueden escuchar no hablen por teléfono todo el día no hagan zoom todo el día no hagan el videollamado estén descansen tomen todo a temperatura ambiente es decir ni frío ni caliente tranquilos todo va a salir bien esos podcast que nunca los hice no hice uno perdón hice en Radio Mitre para Clarín que los van a sacar los hice para Clarín no sé si vos sabías Héctor te conté no sabía qué bueno felicitaciones sí me lo hizo se llama Carolina es una chica colombiana que ahora está en Colombia pero está trabajando para Clarín y bueno en cualquier momento van a salir hablando de los temas que yo escuchaba de Julio Sosa Héctor ¿puedo terminar con un tango? sí por favor cierra Marita ¿con qué nos regalás? bueno yo te lo voy a dedicar a vos Héctor porque sé que estás de novio estás con May ¿no? todavía te voy a dar una primicia no nos separamos nos separamos no me importa no te hagas problema igual tienen que estar tienen que estar amigos pero somos amigos nos llevamos un aire claro es una gran mujer Héctor vos sos un gran un gran tipo tienen que estar siempre unidos bueno les cuento a todos a ver voy a nombrarlos a todos Marcos Marcos Korembley ¿te estás? sí Marcos ¿sos vos? soy yo creo que sí a ver ¿cómo te va Marcos? ¿qué tal? todo bien estoy enormemente emocionada ¿eh? feliz ¿estuviste escuchando y no quisiste hablar? lo que pasa sí tendría tantas cosas para preguntarte viste que la verdad que este ¿para qué te estoy haciendo a ver sonreí sonreí Marcos sonreí a la una esto es histórico que estés ahí qué placer pero cuente no 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 dejen afuera cuenten cuenten contá quién es Marcos contá quién es Marcos Marita contá quién es Marcos exclusivo Marcos me da vergüenza hablar yo no sabía que estabas ahí ¿qué voy a decir? reencuentro contá lo que quieres dale adelante adelante bueno para Marcos Marcos ¿sos casado? fui casado pero no castrado pero no castrado ¿te gusta el tango o el bolelo? Marquitos tango tango por lejos tango bueno a ver para ustedes chicos para todos ustedes para Liliana para Luisa para Magalí para todos para Delia para todos vamos a cantar para Marcos Toremblitt que es un lujo y no lo puedo creer alguna vez puedo te quiero hacer un reportaje Marcos por favor ¿eh? ¿pueden ser? va a ser un bueno para Marcos ¿te gusta Sosa? Marcos ¿te gusta Sosa? me encanta bueno vamos a cantar yo he vivido dando tumbos rodando por el mundo y haciéndome el destino y caminar por el camino la experiencia me ha ayudado por Baquiana y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amor para hablar de amor y ayer bravo lo que hice que importa que importa no lo quiero eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero ¿qué ha sido? 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 un beso grande Héctor quiero ver Héctor amor de mi vida Héctor Tito Rossi por favor Héctor ¿dónde estás? lo subimos lo subimos a YouTube para que lo pueda ver todo el mundo Marita Héctor y Marita tendría que dejar sus redes para que la gente que ve el video de YouTube pueda seguirla ¿cómo te siguen Marita en redes sociales? ¿cómo te siguen? ahí está arroba Marita Monteleone ok ok en las redes de Instagram en el en el YouTube me encuentro Marita Monteleone la voz del teléfono canal de YouTube en Twitter arroba María Monteleone y en Facebook Marita Monteleone bueno antes de despedirte yo sé que muchos se quedaron con ganas de preguntar pero la conferencia de prensa también es así Marita antes de despedirte agradecerte tu tiempo agradecerte la generosidad y quiero que escuches además de Marcos hay varios alumnos que tienen gran trayectoria y que el trabajo mío es tratarlos a todos por igual pero ciertamente Marcos es alguien que tiene mucha trayectoria en la comunicación y quiero que escuches a Richard Alex escuchale el tono de voz Marita a Richard que para mí es el nuevo Pancho Ibáñez me van a matar solamente escuchalo a Richard y decime si no es el nuevo Pancho Ibáñez escucha a Richard hablale a Marita hola Marita hola Richard ¿cómo estás? un placer te estaba escuchando cantar el tango y trataba de seguirlo pero es justo uno que no me sé completo desde Río Negro te hablo y yo quería que cantara ese que dice con este tango que es burlón y compadrito ah es hermosa con este tango que es burlón y compadrito na 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 con este tango ese lo hacía ¿saben qué lo hacía? el gran Hugo del Carril y la señora Tita Merelo Ana Laura Merelo chicos les mando un beso gracias Richard beso enorme eso es lo mejor te queremos Marita te queremos ahí está Richard que linda barba Richard que buena barba chau chicos les mando un beso Delia chau 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 Marita beso grande chau te amo beso grande beso grande chau Rosy cuídate saludos chau chau gracias un aplauso chicos para Marita Monteleón y para ustedes bien buenísimas preguntas divina buenísimo el clima buenísimo el clima que se generó bien lo felicito chicos cuatro horas necesitamos y salimos todos felices vieron lo que es esto dejó muchos títulos dejó mucha información para que después repasen la clase y vean por favor nos tomamos unos minutos de recreo vayan al baño y en 10 minutos volvemos con Daniel Giles la ex voz de Energy la ex voz de Z95 y de Radio Continental 10 minutos y volvemos chicos Héctor sí William y no te decía que muy poco pudimos preguntar de todos los que estamos es difícil pero la conferencia de prensa también es así les pido disculpas es levantar la mano y después yo le di la posibilidad a ella de que preguntara de que les diera la palabra porque también nos va a pasar que según cada entrevistado hay un ritmo y una dinámica distinta yo no puedo imponerle mi forma a una figura como Marita Monteleone les va a pasar a ustedes también y hay que dejarse llevar también ahora con Daniel Giles lo voy a administrar yo el tiempo van a poder preguntar todos pero por favor levanten la mano porque si no los veo me los pierdo bien 10 minutos y volvemos y nos vemos vamos a ver Gracias. 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 Bien, chicos. Volvemos. Vamos volviendo. Voy a chequear audio con Daniel. Daniel, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. Ahora te voy a presentar ante los chicos. Es un pequeño receso. En dos minutos se suman todos y largamos, Dani. Dale, perfecto. Dame dos minutos y ya te presento. Sí, sí, sí. Se van sumando, chicos. Vamos a comenzar, vamos a continuar. Héctor, ¿me bancás que salgo y vuelvo a entrar por el internet? Sí, dale, dale. Yo te habilito. Bien. Bueno, les voy a recordar las pautas. Así lo hacemos dinámico. Punto uno. Esta clase se está grabando y esta clase se va a publicar en YouTube. Por lo tanto, sepan que los van a ver, ¿ok? Van a someterse, entre comillas, al público. Que en definitiva es aquello que buscamos, ¿no? Que nos vean, que nos escuchen. Y también poder resistir, entre comillas, qué opine la gente de nosotros. Uno no sabe cómo va a repercutir nuestra pregunta, lo que digamos, en este caso en YouTube. Así que sépanlo que están saliendo al aire, entre comillas, ¿ok? Punto número dos. ¿Repregunta? No. Tratemos de hacer una pregunta cada uno, démosle el lugar al compañero, para que en este caso nuestro entrevistado, Daniel, pueda contestar, y luego otro compañero pregunta. Si damos una vuelta y lo hacemos dinámico, van a tener la posibilidad de preguntar varias veces, pero no con repregunta, ¿bien? Nombre y apellido, medio al que representan, y la pregunta. Traten de no saludarlo. Yo lo voy a presentar y lo voy a saludar a Daniel, pero traten ustedes de no saludarlo todos. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien. ¿Y vos? Bien. No mantengamos un diálogo que sea Dani. Ni nombre, ni medio, y la pregunta, para que Daniel pueda responder, ¿ok? Chicos, vamos a comenzar, lo voy a presentar. Es un lujo para mí estar viviendo este domingo, que si bien, yo entiendo que muchos de los que están en lugares donde hace calor, preferirían estar en la pileta, yo quiero agradecerles que estén acá cursando, viviendo esta masterclass, porque lo que se está dando esta tarde, de verdad, es histórico, ¿eh? Hace un ratito tuvimos a Marita Monteleone, donde dejó muchos conceptos que no se aprenden en ningún instituto, quiero decirles, ¿eh? Que tienen que ver con lo aprendido en el laburo, en la vida y la generosidad de estos grosos, de poder contarnos su experiencia y lo que aprendieron ellos, poniéndole el cuerpo a la carrera. Punto dos, él es, para mí, de las voces masculinas, una de las voces más importantes en Argentina, ya sea de identificación de medios, porque ha tenido la posibilidad, creo que es el único, y ahora me va a corregir, creo que es el único locutor que ha tenido la posibilidad de identificar a tantos medios distintos, porque en general la voz queda asociada a un medio. Recién hablábamos de Eduardo Colombo, Telefe. Hablamos de Héctor Asione, Telefe. Daniel Ruiz, Canal 13. En el caso de nuestro invitado, ha identificado a todas primerísimas marcas. Yo voy a nombrar a tres, pero seguramente hay más que él nos va a acotar en la charla. Z95, los más veteranos se acuerdan. Energy, los veteranos, pero no tanto, también lo recordamos. Radio Continental, y tantos otros lugares, pero además su faceta como conductor, de radio, de tele, y obviamente su trayectoria como docente. Señoras y señores, Daniel Giles se suma a esta Masterclass. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Y dónde estás? ¡Qué lindo, qué lindo poder participar de esta Masterclass! Héctor, te agradezco mucho. Yo había estado invitado la semana anterior, no pude porque me había comprometido a viajar a una quinta, y me la perdí. Y digo, ojalá Héctor me vuelva a convocar, y así fue, aquí estoy, me pone muy feliz estar compartiendo con ustedes y charlando, porque esto es una charla que tengo con tus alumnos sobre mi experiencia en los medios, y no te equivocás. Yo no sé si soy el único, pero en mi currículum no aparecen un par de medios que además identifiqué previamente. Después de la Z y de Energy, también fui voz de Top. Ah, Top, que era el Grupo Clarín, ¿no? Claro, era la segunda FM de la 100. Estamos hablando 90 y pico. Y de la Top, que también identifiqué, me fui a otra radio que me convocaron, porque había alguna dificultad de tipo económica con la radio, me convocaron de otra, que duró poquito en el aire, en el éter, y no todos la recuerdan, solo algunos, que fue FM Impacto, que era de Gerardo Sofovich. Era una radio de Gerardo Sofovich, y te comiste por ahí también FM Hit. ¿Hit? ¿Cómo no dije hit? 105.5 FM Hit. Era la FM de Continental. Hoy los 40. Y es un hit, está ahí. ¡Vamos todavía! Es verdad, me comí la hit, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, Dani, vamos a abrir esta supercharla. Hay muchísima emoción y muchas preguntas también. Así que, amigos, amigas, es el momento de lucirse. Levantan la mano, preguntan y les doy la palabra. ¿Rompemos el hielo? Voy a tratar de ser lo más justo posible también en la distribución de las preguntas, chicos. Así que levanten la mano. Magali, comenzamos. Adelante. Es todo tuyo, Leire. Soy Magali de Telefén Noticias. Quería preguntarte, después de tantos años en los medios de comunicaciones, ¿cómo los ves hoy en la actualidad? ¿Sentís que cambió algo, que siguen siendo igual que siempre? ¿Cuál es tu mirada sobre los medios de comunicación hoy en día? Yo soy de la vieja escuela, consumí radio de adolescente, volvía del colegio, recuerdo, cenaba rápido y me acostaba, me zambullía. Por ahí lo expreso muy claramente, para disfrutar de la magia que me producía la radio. Hoy los medios han perdido, no digo que han perdido, pero han cedido esa magia con los medios electrónicos, como puede ser Spotify. A ver, YouTube, hay mil plataformas que son tan convocantes como la radio en mi época. En aquellos años, mi adolescencia, mi juventud, era la tele y la radio. Hoy hay que compartir con estos medios electrónicos y ha cedido un poco de terreno, al punto tal que mis alumnos, muchos de mis alumnos en ICER, no escuchaban radio. Chicos, me pueden explicar que querían, quieren, quisieron y son locutores, pero no consumían radio. Entonces digo, hay una cosa rara en todo esto. Está bien, porque el locutor puede desarrollar múltiples tareas, conducción de eventos, puede hacer doblaje. Hay mucho, mucho camino por recorrer siendo locutor, pero no consumir radio me parecía raro, pero me pasó durante los últimos tres años con muchos alumnos, jóvenes, sub-25, digamos. Ya la gente de 30 y 30 y algo, seguramente alguna vez, si no lo hace actualmente, ha escuchado radio. No me quedan dudas. Y eso pasa, para ser concreto, creo que la radio, para mí, sigue teniendo aquella misma magia, pero ha perdido terreno, espacio, contra otros medios. Bien. Sebastián, tu pregunta. Estás muteado, Sebastián. Sebastián. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Sebastián Molina, para FM Verónica, Verónica Provincia de Buenos Aires. Yo quería hacerte una pregunta, siempre es mi costumbre apelar a la parte humana, a la parte profunda de la persona, ¿no? ¿Cómo encarás un laburo al aire, en vivo, en vivo, cuando estás pasando un momento complicado en tu vida? Un momento difícil. Sí, me ha tocado, no voy a detallar particularmente el hecho, pero uno, delante del micrófono o de una cámara, no deja de ser humano, ser humano, sentir, pero uno también es un actor, porque somos intérpretes, como locutores en un micrófono o en una cámara, somos intérpretes, y uno trata, por lo menos en lo personal, de tratar de disimular, porque yo tengo un público que me está viendo o me está escuchando, y no está bueno que sepan o que yo transmita aquella pena o aquel dolor. Tengo que hacer como que, y además la radio, sobre todo la radio, me inspira a trabajar desde lo espontáneo, desde lo natural, con responsabilidad. Entonces, yo cumplo mi objetivo, a pesar de la vivencia que pueda estar sufriendo en ese momento. Después, cuando se apagó el micrófono o se apagó la cámara, seguiré haciendo este trabajo interno, pero ante el público, yo soy un profesional y me debo a mi trabajo. Bien. Muchas gracias. Buena pregunta, buena respuesta también, obviamente, Dani. Fabio, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Un placer. ¿Cómo te va, Fabio? Bien. Soy Fabio Acuña, de Telepública, y mi pregunta, una inquietud, más que nada, es saber, ¿cuándo sentiste vos que tenías esta beta por la locución? ¿Cómo empezó todo? Mirá, lo voy a tratar de hacer breve. Yo, en el colegio secundario, soy marclatense, no sé si ustedes lo saben. En el colegio secundario, a los 14, ponele que los chicos y chicas cambian la voz, me apareció repentinamente, o en un lapso corto de tiempo, una voz parecida a la que tengo ahora, lo único que sonaba adolescente. Pero yo, en tercer año del secundario y en cuarto también, quería ser biólogo marino. No tenía ni idea, pero de verdad, quería estudiar en un instituto de biología marina en Mar del Plata, porque me entusiasmaba, me fascinaba el mundo en el mar, la vida en el mar, los peces que hay ahí en el fondo. Quería estudiar eso, y la vida me fue llevando, creo que fue la preceptora de cuarto año, doña Tele, le decíamos. Había un personaje en la televisión de aquellos años que se parecía a ella, Tita. Y doña Tele me dice, Giles, porque no me tuteaba, me decía, Giles, usted tiene voz para ser locutor, y yo tengo un amigo que trabaja en el EU6, emisora Atlántica, ¿por qué no lo va a ver? A todo esto, yo lo que hacía, a ver, de forma amateur en el colegio, era ser la primera voz del coro, y además el anfitrión o el presentador de los actos de colegio, 25 de mayo, 9 de julio, no tenía ningún problema en agarrar el micrófono, subir al escenario y presentar o leer lo que tuviera que leer. Pero estaba muy lejos de querer ser locutor. Sí amaba la radio, por ahí viene. Me enamoró la radio en esa época, con 16, 15, 16 años, y nada más. Pero mi ambición, mi anhelo, era ser biólogo marino. La cosa es que el destino, yo por ahí creo que uno nace con el camino marcadito. Entonces todo esto de Doña Tele, de Tita, me fue empujando y fui a la radio, era el contador del EU6 que me dice en esa oportunidad, mirá, andá a hablar con el jefe de locutores, que te tome una prueba. Año 75, fui y el jefe de locutores me dice, mirá, en este momento estamos despidiendo gente, pasá en otro momento, pibe, ok. Yo desarrollé mi vida, hice el servicio militar, soy de los que le tocó. En el año 78, al ser el servicio militar, estuve en Río Colorado, un año y pico. Y cuando volví, empecé a trabajar de conserje o recepcionista en un hotel en Mar del Plata que quedaba a la vuelta de la radio. Un día cualquiera, digo, y si paso, quedaba a la vuelta. Y fui a ver a este jefe de locutores, me dio un tandero viejo, la publicidad de la radio en aquella época, eran hojitas con muchos avisos. Cada hojita tenía un aviso distinto. Y dice, practicate esto, leete el diario en voz alta y venime a ver. Esto habrá sido, ponerle, en enero del 80. Y en mayo del 80, empiezo la suplencia del locutor de la FM. Y mayo del 80, hace 42 años que me dedico a esto y sigo enamorado perdidamente de la profesión. ¡Qué buena, qué buena! ¡Luisa, todo tuyo! Bien, mi nombre es Luisa Fernández, represento a Radio Amatista de Oberamisiones. Y en esta charla mi pregunta es, como locutor y actor, ¿considera usted que es necesario para un locutor incursionar en la actuación? Definitivamente sí. Quiero pedir disculpas, a veces me excedo, son respuestas muy largas, pero me meto en la historia y me lleva a contar detalles. Disculpas porque quiero que pregunten todos. Sí, el locutor, o por lo menos es mi humilde opinión. Para ser intérprete es lo que yo le quiero transmitir a mis alumnos. Uno debe expresarse y la actuación, sobre todo el teatro, le permite a uno lograr una plasticidad no solo con el cuerpo, sino con las emociones. Uno necesita expresarse, como verán, yo lo hago con mis manos, pero uno tiene que poner todo en funcionamiento. Para lo que yo diga, y ustedes me escuchen, yo tengo que, voy poniéndole expresividad interior. Y eso se logra muchas veces, el camino puede ser otro, pero yo creo que a través de la actuación y el teatro con el locutor, si se amalgaman, podemos lograr ser un muy buen intérprete. Sí, definitivamente, la actuación yo se las recomiendo. Acérquense de a poquito, porque van a lograr que el locutor crezca. Eso. Bien, bien. Muchas gracias. Quiero que preguntes Sara Rojas. Sara, pregunta por favor. Preparate Carla Torres. Hola. Primero que nada, saludarte y agradecerte que estés del otro lado. Mi nombre es Sara Rojas de Radio Mitre. Y bueno, mi pregunta para vos en este caso es más que todo tu opinión y tu parecer. ¿Cómo creen que debe adaptarse un locutor o en sí la radio tradicional, la radio FM, a todos estos cambios que están sucediendo en cuanto a la digitalización? Hablamos de la transmisión digital. ¿Qué son estos cambios que están sucediendo últimamente? ¿Cómo lo ve usted? No, definitivamente uno tiene que ayornarse. Para los que somos, que venimos con tantos años de trayectoria, por ahí es más difícil. Pero uno intenta, de hecho, yo doy mis clases por Zoom. Si me hubieran preguntado hace tres o cuatro años atrás, previo a la pandemia, digo yo, ¿de ninguna manera cómo es eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde empiezo? Y eso. Y nada, el Zoom me ha permitido mantenerme como profesor, como docente, delante de mis alumnos, y uno tiene que adaptarse, y los medios van por ese lado. No les quepa ninguna duda que la radio tradicional, como la conocí yo, hoy es un formato mucho más amplio, donde las redes sociales tienen una importancia mayúscula. Entonces, el locutor que quiere participar tiene que ir a golpear una puerta en una radio y llevar consigo todas estas herramientas modernas debajo del brazo, porque el medio así lo exige. Si uno no tiene ese conocimiento, bueno, vaya y aprenda. Pero si vas a presentarte a un medio de comunicación hoy, no alcanza con que seas locutor. Tenés que ser locutor y manejar mínimamente redes sociales. Y todo lo que, la modernidad, la tecnología, hay que aportar. Bien. Carla Torres, voy con vos. Prepárate, Richard. Hola, soy Carla Torres, de Radio Mitre. Y mi pregunta es, ¿qué enseñanza de vida te ha dejado la locución? Enseñanza de vida. Vida. Vida, vida, sí, sí. Mirá, la locución para mí es mi medio de vida, mi oficio, mi pasión. Yo me enamoré de la radio siendo, como conté al principio, adolescente. Y después conocí el teatro ya de grande. Debo reconocer que el teatro lo conocí con cuarenta y pico de años. Y yo siempre digo que cuando conocí el teatro le metí los cuernos a la radio. Fueron como dos amores paralelos. Y nada, la locución me ha permitido ganarme la vida, el sustento, ganar un cierto reconocimiento que agradezco sincera y profundamente. Y es muy lindo poder expresarte correctamente y auténticamente. Yo digo que para traspasar una pantalla de tele o un parlante de la radio uno tiene que ser uno. Tiene que ser auténtico. Si no, es muy difícil. Yo le digo a mis alumnos que la voz del locutor es nada más que el 20%. El otro 80% del locutor es lo que hace con ella. Y qué es lo que uno tiene que hacer con ella es expresar naturalmente su ser. Su ser más profundo y más auténtico. Y se la pasa muy bien. No te quepan dudas de que se disfruta mucho si abrazas la locución porque te produce placer. Vas a ser locutora y vas a disfrutar mucho de tu trabajo. Bien. Richard Gianfranco. Primero Richard. Sí. Richard Aníbal de la 91.5 FM Fiesta de Neuro en Capital. Te escucho y me da miedo y me da fuerza, ¿no? Porque te estaba escuchando por tu clase de servicio militar y estamos ahí. Creo que soy un año menor que vos. Te lo lamento por vos. Y tenés una carrera impresionante a mi edad. Y yo quiero iniciar ahora porque la descubrí ahora. Te digo no escucho radio. Porque la verdad acá en la zona no encuentro un programa de radio que me guste. Está todo muy politizado. La música que pasa no me gusta. Entonces casi que no escucho radio. Pero se me ha despertado la pasión por la radio. Y quisiera que me cuentes, que me digas. A ver qué. Sé que me vas a dar un envión. Pero yo quiero iniciarme en esto. Por ahí canto. Yo acá en el baño canto cuando me ducho y esas cosas para ejercitar mi voz y esas cosas. Y por ahí dicen que tengo buena voz. Entonces eso me alienta y me dan unas ganas terribles de hacerlo. Y estoy casi enamorado de la locución. ¿Qué me aconsejás? Y le entren sin miedo. La edad no es un impedimento. Entrale sin miedo. Hacé cursos. Preparate. Tratá de hacer vos tu programa. Creo que están las condiciones dadas para que armes un programa, aunque sea por internet, en tu ciudad, en el pueblo. Que pongas la música que vos quieras y que lo disfrutes. Es más, he tenido alumnos, ahora se me escapó el nombre, una alumna de 56 años que descubrió en ICER que a los 53 quería estudiar locución. Y se recibió de locutora a los 56 años. Y la verdad es que fue para mí emocionante haber tenido, porque venía con mucha pasión y con muchas ganas de aprender. Si tenés ahí en tu zona un lugar, o si no por internet, buscar un lugar apropiado, un profesional que sea adecuado, que no dejes de darle para adelante. Entrale a la locución, si es lo que descubriste que te apasiona, y dale para adelante, por favor. No lo dudes. Vamos, todavía. Yo sumo una cosita. Cuando yo estudiaba, tuve un compañero que tenía sesenta y pico largos, casi setenta. Y también se recibió de locutor. Y, ¿saben qué? Trabajó bastante. Porque el medio buscaba una voz adulta para determinados productos, y la verdad que le fue muy bien. Así que, para adelante, Richard. Gianfranco. Sí, buenas tardes. Daniel habla Gianfranco del Moro para Radio Rivadavia. Te pregunto cómo te preparás en cuanto a la vocalización, a la voz, a la hora de llevar a cabo tus distintas locuciones de distintas marcas y empresas. Ay, acá voy a cometer... Si me escucha Mepi, que es a quien van a ver dentro de un ratito, me va a retar. No debiera decir esto, pero... A ver, yo soy locutor nacional, pero no cursé. No es que de esta manera esté justificándome. Pero al no cursar, yo no tuve foniatría. Yo fui rindiendo los exámenes libres. El primero transitorio en el año 82 en Mar del Plata. Luego el locutor provincial en el 84. Y en el 86 vine a Buenos Aires al ICER, que estaba en la calle Paseo Colón. Y rendí el examen nacional. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no tuve la cátedra de foniatría. Como si hoy comparto con mis alumnos la cátedra foniatría y locución. No está bueno lo que te voy a decir. Pero no hago absolutamente nada. Y está mal. La voz es esta que tengo. Y sé que hay, y Mepi lo va a decir más tarde, hay que hacer ejercicios de relajación para que las cuerdas vocales estén relajadas. Algún tipo de trabajo. Seguramente Héctor los habrá experimentado. Pero me diste un pie para confesar algo que entiendo que está bueno que lo diga. Pero en esto de ser auténtico no te voy a mentir. No hago ningún ejercicio. Bien. Y yo quiero decir algo. No es el único, Daniel. Hay muchos colegas que no lo hacen. Pero sí es cierto que quizá en todos los días, en el cotidiano, nosotros nos cuidamos un poco, Dani, en el hecho de quizá no gritar o nos metemos en un recital a gritar, digamos. No, no, claro. No, no. Sí. Alguna vez me ha pasado, porque soy fanático de un equipo de fútbol, y fui a la cancha y grité los goles. Mirá, seguía la campaña de mi equipo con el Chango López, y en el cilindro mágico, fan de Racing. Disculpenme si hay alguno del rojo, fan de Racing. Y gritaba yo más fuerte los goles que el relator. Yo era el locutor comercial, que tendría que haberme callado la boca, pero no podía contener. Entonces gritaba, y fue partido de dos o tres goles, y volví con la garganta maltrecha. Y estuve dos o tres días, pero afortunadamente no me ha pasado muy seguido. Judith. Sí. Buenas tardes, Daniel. Soy Judith de Luca, desde Radio Mitre. Y quería preguntarte, ¿no? Vos mencionás la magia de la radio, esto de ser actor. Bueno, en mi caso yo tengo 51 años y comencé ahora con esto de la locución con Héctor. Y hay algo que no me animo a preguntarle a Héctor desde que empecé el año pasado con él. ¡Animate, animate! ¡Animate! Yo pongo el pecho, dale. No sabes, Daniel, lo que me gusta el radioteatro. Pero ya es un estilo, es algo que no se usa, ¿no es cierto? Mirá, Radio Nacional hasta hace un par de años todavía, es más, yo llevaba a mis alumnos a Radio Nacional todos los años, era el primer lunes de cada mes, y tengo un locutor amigo que Héctor lo debe conocer, Gustavo Bonfigli. Sí, actor de doblaje también. Claro, actor de doblaje y además actor de radioteatro en Radio Nacional. Y él me invitó gentilmente, yo le propuse, porque es mágico ver el radioteatro en vivo, porque uno lo escucha, hay muy pocas oportunidades, es cierto, y a mí me encantaría, Judith, si sabes de algún radioteatro o que necesiten algún locutor actor que quiera participar, avísame, porque también me encanta. Yo, si hubiera un guionista y me convoca, che, ¿te gustaría? Sí, vamos, dale, quiero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué personaje? Es maravilloso. Fíjate, Judith, en la página de Radio Nacional, si todavía sigue siendo, no me acuerdo, la bonita, no, no era la bonita, bueno, el nombre del ciclo lo perdí, pero chequea, porque creo que lo deben mantener. Hay radioteatro y que es muy linda la experiencia, ahí se aprende inclusive el manejo de los planos, porque no todos los actores están, son, ponele, yo te hablo de siete u ocho personajes distintos en una obra, que están diseminados a lo largo del escenario, pero todos hablan en distinto plano, van y vienen, y algunos hacen algún comentario allá atrás, es muy lindo verlo, porque uno cierra los ojos y dice, la pucha, ¿cómo se logra esto? Esto de los planos y el micrófono y el ambiente es fantástico. Así que, acordate Judith, si conseguís un radioteatro, me avisás, yo participo. Vamos todavía. Lo voy a conseguir, te lo prometo. Vamos todavía. William, se prepara Pau de Poli y luego Kiara. William, Pau, Kiara, y sigan levantando la mano. Dale William. Un placer escucharte, acá William Richard Dulli de Radio Aspen. Y mi pregunta para vos es si tenés algún sueño por cumplir y cuál sería. Mirá, son muchos. Creo que lo piola es, así como que a pesar de los 42 años de trayectoria yo sigo aprendiendo, he hecho dos o tres cursos de neutro y no me convenzo de mi neutro. Me gustaría hacer doblaje, pero no considero estar preparado. Pero no renuncié. A ver, que quede claro. Todavía tengo fe de que en algún momento voy a poder encarar. Lo que pasa es que soy muy crítico, autocrítico y digo, este neutro no me sale creíble. Es como que es un proceso al que voy a seguir intentando. Y después mi programa de radio también me gustaría tener. De hecho, tengo un programa de radio, pero que yo grabo y lo editan en Mar del Plata, Domingos por Medio. Hay un programa en una radio de un amigo. La radio se llama Fresh 102.9. Me pueden escuchar por internet Domingos por Medio. Lo que pasa es que yo elijo la música y grabo los anuncios y se edita todo allá. A mí me falta el vivo y el clima y la interacción con el público. Eso lo experimenté y lo hice durante mucho tiempo y es fantástico. Y nada, otro sueño podría ser una linda obra de teatro que fuera profunda, que me entusiasmara. Son varias cosas que todavía tengo en carpeta y que ojalá las pueda concretar. Bien. Paula. Hola Daniel, ¿cómo estás? Habla Paula de Poli para Radio El Mundo. Bueno, justamente con el tema de radioteatro, nosotros en las clases que tenemos con Héctor, estamos haciendo y preparamos Esperando la Carrosa. Y la idea es terminar el ciclo haciendo, entre todos los compañeros del curso, de los viernes de 4 a 6, Esperando la Carrosa como radionovela. Bueno, te pregunto, ¿cuál sería tu película o tu novela que te gustaría hacer como radionovela? Mira, ya lo hice, hice un fragmento y un personaje del que me enamoré profundamente, fue el negro de Made in Lanús. No sé si es una obra que vieron, es una película y una obra de teatro que me parece fascinante. Lo abordé, convocado por la maestra de teatro de mis hijos que iban al colegio. Era la maestra de teatro de mis hijos y como sabía que a mí me gustaba, bueno, hicimos un fragmento, hicimos varias presentaciones y me fascinó, me encantaría tener la chance de poder hacer ese personaje tan rico, tan simple, pero tan profundo. Es un desafío realmente muy grande poder meterse en la piel, porque uno cuando aborda a un personaje tiene que, para que la gente lo crea, yo tengo que sentir lo que le pasa al negro de Made in Lanús, y ese desafío es un laburo, no es que yo digo voy a hablar de otra manera y ya está. No, tengo que sentir, me tiene que pasar por acá lo que él siente, la frustración, el dolor, la pena, la bronca. Es por acá chicos, créanme que si no logra esta motivación, es muy difícil que yo pueda transmitir algo. Me tiene que pasar primero a mí. Si van a abordar algo de actuación, créanme que es así. Bien, Kiara. Hola Daniel, ¿cómo estás? Soy Kiara Nairat, de Radio La Finu, San Luis Capital. La pregunta para vos es la siguiente. De todos los programas de radio que hizo, ¿cuál es el que siempre se acuerda en una charla de Soremesa? Bueno, hay un programa, hice varios en Mar del Plata, en mis comienzos desde el 82 al 88, que me vine a Buenos Aires, hice varios programas. Había uno en particular que me gustaba mucho por la convocatoria que tenía. Era un programa que iba de lunes a viernes de 0 a 3 de la mañana. Estamos hablando, hagan esta composición del lugar. Año 85, ponerle 86, no había celular, no existía celular. Entonces, con un grupo de producción armamos el proyecto, armamos el programa, que estaba dirigido a los estudiantes secundarios y universitarios. En ese horario de 0 a 3, muchos se juntaban para preparar materias o hacer algún trabajo para la facu o para el colegio. ¿Y qué pasaba? Llegó tan profundo, tan a fondo la convocatoria, que los chicos en Mar del Plata, invierno muchas veces, junio, mayo, junio, julio, se iban a mandar mensajes a un teléfono público a la una y media de la mañana, porque se había armado esto de pasarse mensajes y el único medio era el teléfono público que había cada tres o cuatro esquinas. Entonces, eso me pareció, wow, dije, qué convocante, cómo pegó el programa para que los chicos, y hacían fila de distintas casas o departamentos o lo que fuera, hacían filas para usar ese mismo teléfono público para llamar a la radio y pasar mensajes a compañeros o amigos. Eso me gustó mucho. Como también disfruté de haber laburado cuando Lalo dirigía del Plata, yo hacía un segmento del fin de semana llamado Canal 95. Me gustaba mucho la onda de la radio, me gustaba mucho el programa y el feedback que había con la gente. Realmente lo disfruté a morir. Bien. ¿Quién pregunta? Levantan la mano, chicos, por favor. Vamos con Cristian Brizuela. ¿Qué tal, Cristian? Cristian Brizuela de Quilmes te saluda para Radio Vox de Quilmes. Daniel, teniendo en cuenta tu presencia institucional tan fuerte, particularmente hablando de Energy, en esos momentos, ¿podías sentirte identificado con la música que representaba la emisora, o sea, con la escena dance de los 90? Mirá, qué buena pregunta, porque mucha gente cree que yo consumía esa música, y no te voy a negar que había artistas, había tracks, había temas que sí, que me gustaron, y que aún hoy, por ahí, en mi programa que hago para Mar del Plata, los incluyo, los tengo en cuenta. Pero yo escuchaba radio de los 16 en adelante, y escuchaba programas de radio, de música, y fue esa la época de los 70 hasta los 80, donde la música me pegó más fuerte, la considero más personal, más propia, más mía. Lo de Energy, algo sí, y no todo, aparte de la movida, obviamente, yo como voz institucional de la radio, me veía identificado. Ahora yo no era consumidor absoluto de la movida dance. Hay cosas electrónicas nuevas que me encantan, de hoy, 2020, 2021. Hay cosas que me gustan, pero no todo, no toda la escena dance me motiva ni me conmueve. Creo que en Vox alguna vez grabé algo para Quilmes. Sí, sí, por supuesto. Ah, conocés la radio, qué bueno. Sí, 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 sí. Qué bueno. ¿Nos podés regalar algún separador de Energy, Dani? ¿Te acuerdas alguno? ¡Energy 101! Siempre me piden, y tengo más recuerdos de los, porque habrán sido los primeros. ¡Hay Energy, hay Rave! ¡Si hay Energy, hay Rave! Era yo, era yo, créanme. Pero tengo algunos de la Z que me recuerdo más. ¡Tirate a la pileta! Z, 95. Eurochart. Spotlight. ¡Los que se ven venir! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Excelente, Daniel! ¡Levanta la mano, chicos! Está sumando María Eugenia Pérez Ibáñez también, a quien voy a hablar en un minuto. Vamos a hacer una especie de pase entre Daniel Giles y Mepi, María Eugenia Pérez Ibáñez, para seguir con esta Masterclass hasta las 9. Pero antes de saludar a Mepi, bancanos Mepi. Bancame un segundo, bancame un segundo Mepi. Levante la mano. ¿Quién estaba por preguntar por allí, por favor, chicos? Diego Richilo, dale. Y, ¿qué tal, Daniel? Bueno, soy Diego Richilo, para LU9, Radio Mar del Plata, MS670. Y la pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre las nuevas plataformas de hoy, como por ejemplo YouTube e Instagram, y sobre esas personas que hoy en día trabajan en dichas plataformas, quizás sin una, digamos, sin una formación de locución o algo así? ¿Y si pensás que puede haber competencia con los medios tradicionales o que puede incluso sumar o incluir? No, no, definitivamente para mí suman. El hecho de que haya, a ver, entre comillas, locutores sin carnet haciendo su propio producto en YouTube, Spotify, yo no lo puedo juzgar de ninguna manera. Tienen el derecho absoluto. No creo, desde lo personal, que estén infringiendo una ley, porque es algo que es, por ahí, un deseo, un anhelo personal, y está bien que lo desarrollen. No, yo no lo puedo criticar. Sí le pido al profesional que se ayorne y que salga a competir con este conocimiento debajo del brazo. Ni más ni menos. Esa es mi humilde opinión. Y fíjate vos, en el U9 de Mar del Plata nunca pude trabajar. Toda mi carrera fue en el EU6. Y tengo muchos amigos con los que trabajé, pero no me tocó a mí el U9. Bien. Chicos, última pregunta para Daniel Giles. Pedro Ranzato, todo tuyo al aire. Gracias. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pedro Ranzato, de 9 de Julio, Buenos Aires. Primero que un gusto enorme estar con vos acá. La verdad que para mí es algo inédito. Aparte, en mi entorno te apreciamos mucho. Yo tengo la suerte de que seas la voz de la radio de un amigo mío acá. Radio Estudio, 9 de Julio. No sé si te acordás más o menos. Hoy, Pedro, hoy grabé algo que voy a mandar mañana o pasado. Mañana o pasado ya grabé algo para Radio Estudio. Qué bueno. Para Julio. Así que un saludo y me alegro. Me alegro el valor que me dan desde esa ciudad. Sí, estamos muy contentos. Che, Dani, bueno, la verdad que una pregunta que le hice a la invitada que tuvimos anterior. En mi caso yo, por ejemplo, tengo 19. Ya creo que pertenezco a otra generación que tiene otro timbre de voz. Más teens, como se llama ahora. Y estoy muy entusiasmado por hacer la carrera y quiero que me digas algo. Lo que vos le digas a la generación de mi edad que está transitando esta pasión y este camino que para nosotros es gigante, por lo menos para mí. ¿Qué me podés decir a mí, por ejemplo? Que tenés las puertas abiertas del cielo. Que tenés, por lo poco que te escucho, aparentemente condiciones. Tenés una voz muy cristalina, muy clara. No me impostás. Te escucho muy natural. Y si te pones a estudiar y te preparás y te recibís, creo que tenés futuro porque hoy los locutores, el mercado comercial, pasa por voces como la tuya. Lo que no quiere decir que dentro de algún tiempo vuelva a buscarse o alguna agencia quiera caños. Pero hoy caños como el mío, como algunos otros, están como devaluados. Igual yo me defiendo, yo no me quejo. Hay trabajos que no podría hacer, que lo intentaría, pero no quedaría bien porque mi timbre de voz es muy potente, si se quiere. Y vos saldrías ganando porque tenés la frescura de esos 19 años. Así que no pierdas tiempo y dale para adelante porque creo que tenés las condiciones dadas. Bueno, muchas gracias, Daniel. Abrazo grande. Yo te voy a decir algo, no sé Daniel Giles, pero yo cambio mi voz, mi presente, todo por tener de nuevo 19 años, querido, escúchame. De golpe tenés 19 años otra vez. Absolutamente. Absolutamente. ¿Quién daría? ¿Quién pudiera tener 19? Chicos, primero voy a empezar a agradecerle a Daniel Giles su tiempo, su experiencia, sus consejos desinteresados, y como decíamos con Marita Monteleone hace un rato, uno puede aprender un montón de cosas en la institución en la que haya cursado, pero les aseguro que aprendés un montón de otras en el transcurso de tu carrera, de tu trabajo, y en general esas cosas no se cuentan. Algunas veces porque la gente no es tan generosa y otras porque se las guarda. Entonces agradecemos el doble este tipo de experiencias que son personales, vivencias en primera persona que se comparten para hacer más fácil el camino de los que venimos después. Primero agradecerte, Daniel, agradecerte el tiempo. Luego repito las pautas de esta clase porque se incorpora MEPI a quien vas a presentar vos. Daniel, no la voy a presentar yo. Vas a trabajar, Daniel Giles. No, pero digo, atención con las pautas. Esta clase se está grabando. Esta clase se va a subir a YouTube. Y además, recuerden, pregunta con nombre, apellido, medio al que representan y no hay repregunta. En todo caso, después vuelven a levantar la mano y vuelven a preguntar. Daniel, te agradezco, te entrego el aire para que digas lo que quieras y luego la presentes a ella, que la conoces bien. Obvio, obvio. Bueno, en principio, chicos, les agradezco la consideración, no solo a Héctor, sino a todos los que quisieron sumarse, participar, preguntar. Para mí fue un orgullo, una satisfacción muy grande. Después descubrí que me gusta la docencia y transmitir conocimientos. Disfruto mucho pudiendo aportar algo, aunque sea pequeño, para los que te aman la locución. Lo hice de todo corazón. Soy un agradecido y hasta cuando Héctor lo disponga. Yo les voy a presentar ahora a una señora profesional, una maestra de foniatras, que es admirada y respetada, no solo por sus alumnos, por todos sus alumnos que la han elogiado y la han disfrutado, sino también por sus colegas, algo que no es muy común. María Eugenia, hemos compartido estos últimos años como docentes de ICER y se ha ganado el respeto, el cariño y el corazón mío. Así que los voy a dejar seguramente con una persona que les va a transmitir un conocimiento. Les pido por favor que no le digan lo que yo les dije de los trabajos previos. No me manden al frente. Pregúntenle a ella y ella les va a saber decir qué es lo que corresponde que hagan antes de grabar. María Eugenia Pérez Ibáñez, hija de un famosísimo locutor y una brillante profesora, maestra y persona. Con mucho cariño los dejo con esta querida amiga mía. Mepi para todos ustedes. Gracias, Daniel. Un abrazo. Bravo, bravo, Daniel. Mepi, todo tuyo el aire. Bienvenida, Mepi. A ver, yo decía, estoy muteada, ¿no? Pero antes que nada, querido Daniel, ya te cortaste. No, no cortaste, ahí estás. Gracias. Gracias por tantos mimos. Gracias. Pero a mí no me preocupa qué es lo que vos hubieras podido decir que hagan, aún contradiciendo algunas cosas que uno hace, porque nadie tiene la receta mágica. Las recetas se construyen y si es la receta que a vos te da resultado, pues seguro que tiene propiedades positivas. Después hablemos desde la fisiología, pero nunca, nunca reniegues delante de nadie de lo que tu experiencia te ha dado. No, yo quiero aprender de vos. No, mi vida, me preguntaron simplemente qué ejercicios hacía yo antes de grabar y les dije honesta y sinceramente ninguno. Y no está bueno. Yo sé que vos tenés mucha más experiencia. Daniel, te cuento un secreto. Te cuento un secreto. En mis dos años de radio, nunca hice calentamiento antes de entrar al micrófono. ¡Qué barbaridad! Quiero decir algo, de golpe esta masterclass se transformó en el confesionario de gran hermano. Están contando cosas inéditas, chicos. Bueno, entonces ahora me puedo retirar y dejarte a los chicos mucho más tranquilos. Bueno, yo sentía que era un pecador, confesándoles a ellos abiertamente de que no hacían ningún ejercicio previo. Y yo sé que es recomendable. Ahora... ¿Puedo hacer un intercambio con él? Eso siempre va a depender de si lo que tenés que encarar a continuación es algo que está dentro de tu cotidianidad o está fuera. Es una exigencia. Si es una exigencia, seguro vas a calentar. Ahora, si es un programa en el que conducís desde la charla, como nosotros también nos cuidamos en nuestra vida cotidiana poniendo una voz sana, entonces es raro que vayas a necesitar algo más. Ahora, si vos me decís que tenés que grabar una publicidad agudísima y después otra muy grave y una con mucho brillo y otra muy ahuecada, ahí seguro vas a calentar. Porque ahí tenés que encontrar el cuerpo que está fuera de tu cotidiano. Claro. Creo que esa es la razón. Te adoro, Mepi. Te mando un beso enorme. Te dejo con los chicos. Gracias, Daniel. Chao, Víctor. Gracias por la invitación. A ustedes, a ustedes. Chicos, ya la presentó Daniel Giles, pero yo les agrego algo personal sobre María Eugenia Pérez y Ibañez Mepi. Para nosotros va a ser Mepi esta charla también. Que yo la tuve de profe de foniatría en mi cursada de ICER hace varios años ya. Tres años enteros. Tres años enteros. Fuiste mi profe los tres años. Algo que es muy interesante también de contarles porque es una persona que te conoce y te puede hacer un seguimiento. Y por otro lado, después de este lado ya trabajando, nos hemos cruzado varias veces en todos estos años y para mí es la mejor. ¿Qué quieren que le diga? No puedo comparar. No quiero que se enoje ningún colega. Para mí es la mejor por la experiencia que además tiene y por todo lo que obviamente en todos estos años uno sigue aprendiendo. Lo decía Daniel Giles. Uno sigue aprendiendo. Y a veces me manda un mensaje Mepi cuando está mirando la tele y me ve y hay un comentario. Y este ida y vuelta constante me parecía que ustedes se merecían tener la palabra de ella cuando tantas veces en este entrenamiento. Yo no le llamo curso, Mepi. Llamo entrenamiento. Esto porque para mí es como un gimnasio. Ustedes me hacen preguntas en las que yo no estoy capacitado para responder, con las que no me siento capacitado. Bueno, este es el momento de hacer esas preguntas que tienen que ver con nuestro instrumento que es la voz. Y todo lo que nos ayuda a tener una voz sana y a poder aplicarla para los desafíos. Así que, Mepi, te vuelvo a agradecer que estés esta tarde, esta tarde noche de domingo con nosotros. Yo soy la agradecida por todo este cariño que sabés que es ida y vuelta y que yo creo que todos van a comprender porque uno a veces habla mucho del cariño y díganme si ustedes como comunicadores no se encariñan con su audiencia y su audiencia no se encariña con ustedes. La comunicación tiene esa magia y tiene el cariño que aflora porque uno encontró el canal. Entonces, esto me ha pasado con Héctor que es una gran persona. Una persona muy noble. Yo lo he visto hacer cosas increíbles pero con desprendimientos económicos increíbles para ayudar a otros. Es todo corazón, Héctor. Así que, gracias por invitarme, Héctor. Gracias, gracias. Este like es para vos, Mepi. Este corazoncito es para vos. Bueno, primera pregunta la voy a hacer yo, amigos, amigas. La primera la hago yo. ¿Me podés contar, nos podés contar qué tienen en cuenta a la hora de tomar un examen de ingreso cuando uno se presenta para ser locutor, se prepara, estudia, practica, llega ahí? ¿Qué tienen en cuenta para decir esta persona sí, esta persona no? Qué interesante. Se tienen en cuenta todas las cosas que ustedes van a ver en una ficha de ingreso de ICER, que a lo mejor ya lo charlaron con Daniel, con Marita. Ella nunca fue docente de ICER y creo que de COSAL tampoco. No, no, no. Pero bueno, Marita también gran amiga, muy querida. Y ustedes ya van a, si no la tienen, yo después les mando una ficha. Tienen montones de ítems y a veces se van a encontrar con que ingresa una persona que tiene marcaciones como negativas en cada uno de esos ítems y otro que tiene menos marcaciones negativas no ingresa. Porque hay algo que es el carisma de la comunicación. Y no hay vuelta de hoja. Ustedes pueden tener una voz perfecta, que si no es empática, no entran. A ver, no digo no entran. Les dan a otros. ¿Y por qué digo no es cierto que no entren? Pueden no entrar, pueden entrar. ¿Por qué? Porque se van llenando por orden de mérito las vacantes hasta cumplir las 30 por turno. Pero hay algo que es la empatía del comunicador. El carisma de la comunicación. La madera del comunicador. Entonces, cuando eso se escucha, puede estar difónico y nosotros decir ¿Qué tipo de difonía es? A ver, esta difonía le damos una oportunidad más. O a esta difonía le pegamos. ¡Uh! ¿Cómo desarticula? Bueno, hay que enseñarle a articular. ¡Uh! Mira, es medio monocorde y anda a saber qué ejemplos de locución tuvo a lo largo de su vida. Lo tenemos que movilizar. Vamos porque, fíjate qué ángel que tiene. ¿Sí? Y todo esto conforma algo que ustedes pueden creer que es muy subjetivo, en tanto lo es. Pero es una subjetividad colectiva. No es la subjetividad de cada una de las personas. Es como que hay un saber instalado acerca de qué es una voz que comunica y qué no es una voz que comunica. No sé si les contesto, porque en verdad no les contesto, pero es la gran pregunta. ¿Por qué a algunos les marcamos rotacismo y entran? Y a otros que no tienen ni rotacismo, ni ceseo, lo articulan bien, la voz es sana, qué sé yo qué sé cuánto, los bochamos. Sí, sé que es una pregunta difícil de responder y también es incómoda. Porque después ocurre en el trabajo eso. Yo siempre le digo a los alumnos, obviamente dar un examen de ingreso y no entrar es frustrante. Pero es más frustrante no tener el trabajo después, ¿no? Digo, también uno compite en un casting y queda uno y otro no, y tal vez vos decís, yo soy bueno en lo que hago bueno, pero hay una magia también, ¿no? Que se activa o no. Se activa o no esa magia. Pregunta William, adelante. ¿Qué tal, Mepic? Bueno, es un placer tener vosotros. Acá William Richard Dulli de Radio Aspen y mi pregunta para vos es ¿por qué elegiste la foniatría? ¿Por qué elegiste dedicarte a esa carrera? A ver, porque desde chiquitita hice música. Y cuando... La carrera de música en el conservatorio la terminé a la par de la secundaria. Y entonces era ¿qué carrera seguir? Y yo me había dado cuenta que yo no era música en sí mismo, yo había de mí misma. Había disfrutado y soy melómana y disfruté muchísimo hacer la carrera de música, pero yo no soy música. Pero todo lo que yo sabía me gustaba y me gustaba aplicarlo. Y dije, ok, ¿qué estudio? Y había dos carreras, musicoterapia o fonaudiología. Y la elegía la fonaudiología porque la fonaudiología se dictaba en la UBA y era gratuito. Mientras que musicoterapia se dictaba en El Salvador y era pago. Y yo no sabía si iba a poder pagarla. Entonces elegí fonaudiología. Ahora, lo hice desde el lado del sonido, desde el lado de la voz, desde el lado de la musicalidad. ¿Por qué? Y probablemente porque mi nacimiento está marcado por un padre locutor y una madre cantante, con una tía actriz. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Uno crece en una casa que te estimula hacia ciertos lados. Bueno, buenísimo. Sí, la historia de Mepi también es para hacer un Zoom especial solamente de ella. La realidad es esa. Pregunta Magalí. Buenos días, soy Magalí de Telefra Noticias. Quería preguntarte si nos podrías aconsejar algún ejercicio para mejorar la articulación y que podamos practicar en casa, cortito, y que sea realmente efectivo. Bien. Fuiste al tema con el que más disidencias tengo yo con mis colegas. Porque rara vez yo te voy a decir Tenés que tener conflictos con esos fonemas para que yo te diga a celos. Yo creo que la articulación es un concepto de comunicación. Y es parte del sonido. Mirá lo que te digo. Si yo a este mensaje le estoy poniendo este sonido, porque sé que este sonido le da vida. ¿Sí? Y le da la emoción que yo quiero que el otro perciba. La emoción que a mí me moviliza y por eso es ese color de voz. Entonces yo no me voy a perder ninguna vocal que transmita esa emoción. Si lo hago, si perdiera la vocal, es porque no estoy jugada en esa sonoridad y en esa emoción. A ver, cuando vos hablás con un bebé y le decís ¡Ay, qué cochita hermosa, qué bonito, qué cochitito! A que decís todas las sílabas. A que las decís todas. ¿Por qué? Porque estás jugada en esa emoción con el bebé. ¡Qué cochitito bonito! Bien. Entonces, articular es qué emoción estoy queriendo que el otro reciba. Y esto lo aprendí como música. Vos podés interpretar la obra que quieras. A ver, vos tenés esta obra y decís la canta fulano, me engano, perengano. ¿Con quién te quedás? ¿Con quién? ¿Con el que mejor la canta o con aquel que te hace vibrar hacia una emoción que esa persona eligió? Ahora, esa persona eligió esa emoción. ¿Acaso él no está vibrando como vos con esa emoción en ese sonido? Y ese es el puente. Y esa es la empatía. ¿Y él se va a dar el lujo, él o ella, de perder una sílaba y que entonces vos te pierdas la emoción? Y ese es el secreto de la articulación. Ahora, después te podría decir, uno de los grandes ejercicios que yo uso para la articulación es palmear sílabas. Si yo tengo que decir, si yo tengo que decir, si yo tengo que decir, y me fijo que estoy diciendo todas las palmas en sincronía con mi articulación. Si yo tengo que decir, digo en sincronía porque eso me habilita a saber que estoy diciendo todas las sílabas. Si yo no puedo hacer en sincronía no me estoy perdiendo ninguna. ¿Ok? Y la velocidad máxima que vas a tener es la velocidad de la palma. Y te aseguro que no es mucha. Te vas a enlentecer lo quieras o no quieras. ¡Qué bueno! Bueno, pongan en práctica el ejercicio chicos, pongan en práctica el ejercicio. Levanten la mano, pregunta adelante. A ver chicos, los veo. Sí, Marcos. Todo tuyo aire. Hola, Mepi. ¿Qué tal? Marcos Coranville de Radio Sónica. Qué interesante lo que recién sugerías. La verdad que es como para practicarlo. Yo te quería hacer un comentario. En principio, a mí me da la impresión por las cosas que vamos escuchando, que habría como dos modelos. Quiero ver si vos estás de acuerdo. Algo así como la posibilidad de cenirse a un cierto menú, respecto de cómo se debe hacerlo justo. O la posibilidad de, bueno, dejar que fluya algo más natural, más espontáneo y en base a eso ver cómo uno lo va transitando. No sé, ¿vos pensás algo de eso? ¿Te ubicás en una posición intermedia? ¿Qué dirías de eso? Yo me ubico en una posición intermedia. Porque lo que creo es que, en definitiva, el dejarse fluir o no dejarse fluir corresponde a las modas comunicacionales y culturales que cada uno atraviesa. Siendo hija de locutor previo al ICER, mi papá luchó en la sal para la fundación de ICER. Bueno, eso es Pancho Ibáñez, imagino, ¿no? No, 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 Pancho Ibáñez no. Además, Pancho Ibáñez es joven. Mi papá a esta altura tendría 95 años. Este... Pero... No, mi papá Pérez Ibáñez también. Yo tengo el apellido de papá. Este... Cuando dijo famoso, Daniel, dije, no, mi papá nunca fue famoso. Mi papá siempre fue muy reconocido entre pares y colegas. Y fue muy conocido en... Como él se dedicaba a la música clásica y al ballet. Fue muy conocido en esos ambientes. Pero no popularmente. Entonces, volviendo a tu pregunta... Todos nosotros representamos la época en la que vivimos. Entonces, ahí sí. Cuando vos querés aprender un modelo. Ese modelo representa tu época y representa el modo comunicacional de tu época o le estás chingando. Y por supuesto que hay modos comunicacionales por millones. Tantos modos comunicacionales como grupos sociales tenemos. ¿Sí? Los conceptos gregarios de la comunicación. Y vos, como profesional de la voz, tenés que poder moverte en estos diferentes modos comunicacionales. Porque si vas a ir a una radio de cumbia, después te vas a Aspen. A ver... Ustedes, Radio Sónica. ¿Sí? Cada uno sabe que tiene un modelo en función del público que tiene. Y ahí tenés que fluir en esa naturalidad. Y el público de hoy no es el público de cuando se creó Easter, que mi papá se ponía el traje y el sobre todo y el sombrero para ir a pagar el diario a la esquina. ¿Sí? Entonces, todo cumple con esas reglas. Por eso te digo, ni muy muy ni tan tan, yo no denosto la historia de la locución, como algunos hacen. Algunos dicen, eso es antiguo, no se hace más. Es cierto que es antiguo, lo que hay que entender es que no es que yo... No, eso es de otra época. Ya está. Es otra época. Esta época, sé fiel al grupo al que le estás hablando. Listo. Bien. Sara Rojas. Bien, primero que nada, qué gusto tenerte del otro lado, María Eugenia. Te saludo y bueno, buenas noches. Mi nombre es Sara Rojas de Radio Mitre. Y bueno, esta es una pregunta un poco, un tanto personal. La corta experiencia que yo tengo en el mundo de la radio, desde el principio... O sea, en sí, para empezar, mi familia es de Bolivia, pero sin embargo yo me crié acá. Entonces, obviamente, tengo ese yeísmo incorporado. Pero cuando yo entré en mi experiencia en la radio y me manejé con gente que era de la colectividad, de la nacionalidad de mi familia, lo primero que hicieron fue obligarme a eliminar por completo el yeísmo. Con aproximadamente 16 años, 17, me insistían todo el tiempo con eso. Hasta llegar a un punto en el que yo lo puedo agregar o lo puedo quitar en el momento que quiera. Ahora, no sé si esto es real, pero no fue un foniatra que me dijo, fueron directamente los productores de los programas en donde estuve. Es realmente ahora importante este tema del yeísmo porque ahora yo veo en la tele, en la televisión, en la radio, que lo utilizan de manera natural y no se obligan a eliminarlo o omitirlo como a mí me lo insistieron. ¿A vos te lo insistieron en dónde? Porque me decías en las radios de tu comunidad. Claro, sí, pero claro, me lo insistían ahí y me lo ponían, me decían, mira los comunicadores de la tele, de acá, y entonces miraba algunos y me decían, mira, fíjate, no utiliza el yeísmo, enfócate en eso. Bien. Entonces, bueno, lo fui alineando, pero hay otros que sí lo usan. Bien, vamos a poner algo en claro. El modo de hablar define a qué grupo perteneces. De algún modo esto lo decíamos recién. ¿Sí? Esto se llaman dialectos. Las distintas entonaciones, los distintos fonemas, ¿sí? Vos escuchás a alguien y decís, ah, es de tal lado, ah, es de tal otro, ah, bien. Al mismo tiempo, los grupos, ¿por qué vos podés decir es de tal lado? Porque el grupo definió su modo de hablar y para pertenecer a ese grupo vos tenés que hablar como a ese grupo, porque si no, sos foráneo. Y la comunicación tiene mucho de, te creo si sos de los nuestros, te desconfío si sos foráneo. Y esto que digo es relativo, es una regla general, pero ¿por qué digo es relativo? Porque en radio a veces se utiliza, ah, no, que venga el gallego, que el gallego genera algo, fijate, mirá, parece no sé qué y vende, vamos, vamos con ese gallego. ¿Bien? Pero en general, todos queremos que sea de nuestra tropa, que sea de nuestro grupo, si no le desconfiamos. Ahí surgen los neutros, que es el neutro para toda Latinoamérica, que vos grabes una sola vez una publicidad y que te acepte todo México, todo Chile, todo Perú, todo Bolivia, todo Paraguay, toda Argentina, todo... ¿Sí? Y seguimos, ¿verdad? Argentina también tiene un neutro, porque no se habla igual en cada una de las provincias. Pero resulta, y acá vamos a un viejo refrán, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces resulta que el regionalismo porteño es el que va ganando. Y ¿por qué va ganando? Porque acá están los grandes medios de comunicación, y desde acá salimos a toda la nación, y a lo mejor cortamos Radio Mitre para poner el informativo o alguna publicidad local, pero el programa lo hemos bajado directamente de la central, y entonces yo me encontré ya hace 10 años con tucumanos con yeísmo. Y yo les decía, ¡no! ¡La cuna de la ye bien dicha y ahora son yeístas ustedes también! ¡Bien! Bien. Y esto es algo dinámico, además. ¿Por qué? Porque todos nosotros escuchamos a la CNN, cómo se cantan los noticieros, entonces nosotros también cambiamos la forma de decir. Ahora todo el mundo, que hace colitas para arriba, porque todo el mundo quiere parecer de la CNN, y entonces será la Sasa, y esto yo lo he visto en mis 35 años de docente de ICER, la evolución de lo que iba pasando en función de cómo te iban pegando los medios a las generaciones jóvenes. Conclusión, no te estoy contestando tu pregunta, te estoy diciendo que de acuerdo a dónde estuvieres, haz lo que vieres. Esto es, al grupo al que vos tenés que dirigirte, si él quiere que vos seas de los de ellos, pues vas a hablar como ellos quieren. Y si quieren un modelo A, 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 que no sea como nosotros, sino que sea el de Buenos Aires, pues lo harás como el de Buenos Aires, y eso es ser profesional de la comunicación. Entrar y salir, como vos me decís que haces, de cada uno de los modelos. Gracias. Bien. Ángel Sevillano. Hola, Mepi, buenas noches. Un gusto tenerte acá. Ángel Sevillano de Radio 10 te habla. Vi que alguna vez dijiste que el aire, la respiración, es uno de los elementos más importantes de la voz, y la pregunta es, ¿por qué o, y también, de qué manera podemos usar la respiración para sacar el potencial de nuestra voz? El tema es, la voz es un producto corporal, y nuestro cuerpo necesita, en general, una pared abdominal firme para estar erguido. Desde esa pared abdominal firme para estar erguido, vos manejás el soplo de aire. Cuando vos estás abandonado, y la panza se te sale, y después además, porque estás un poquito más gordo, no querés ni pensar en la panza, y dejás de usarla, a partir de ese momento el cerebro dice, ok, yo necesito que el aire sea, te invento, eh, el 70% de la producción corporal, y resulta que me está usando el 40%, ¿dónde pongo ese 30% restante? Y ¿sabés dónde lo vas a poner? Acá. Y a partir de ahí empiezan todas las patologías vocales por sobreesfuerzo. Esto es, gastá fundamentalmente en cómo sacás el aire de tu energía, después en dónde lo haces resonar, y por último cómo lo haces articular, y tu voz va a ser sana siempre. Pero te juro que todo empieza por el aire, todo empieza por el aire. Muchas gracias. Bien, tocá yo el otro ángel, adelante. Hola Mepi, buenas noches. Soy Ángel Cabrera de FM Wilde. Mi consulta es, ¿a qué le llaman una voz con o sin brillo? Bueno, podríamos ponernos en acústica, que es la respuesta que a mí me gusta dar. La voz no es solo un tono que vos cantás, no es que yo digo, Arroz con leche, me quiero casar. También puede decir, arroz con leche, me quiero casar. ¿Qué es lo que cambia? O puede decir, arroz con leche, me quiero casar. Arroz con leche, me quiero casar. ¿Qué es lo que cambia? Si estoy cantando, si yo agarro la guitarra, nunca cambié los tonos. Nunca. Lo que estoy cambiando es el color. ¿Qué es el color? Es la composición armónica de la voz. Esto es, Marcos Korembit se va a acordar cuando usábamos los ecualizadores y gustábamos de tener potenciómetro para cada una de las frecuencias y entonces subíamos los medios, bajábamos los graves, subíamos los graves, bajábamos los agudos y qué sé yo. Esto es a qué armónicos estás potenciando. Y de acuerdo a cómo yo coloco la voz, potencio unos armónicos o potencio otros. ¿Por qué? Porque cambio mi formato de tracto resonancial. Si yo te hago, arroz con leche, estoy potenciando armónicos agudos. Ahora, ¿qué es el brillo? El brillo es cuando vos estás potenciando agudos, no estás anulando graves, pero estás potenciando agudos. Entonces de hecho es, arroz con leche, me quiero casar. ¿Qué sería sin brillo? Con una señorita de San Nicolás. Todas estas variantes, volvemos, tienen su nicho comunicacional. Todas. Bien. Diego Richilo. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal María Eugenia? Soy Diego Richilo de MBR Radio Online de Almagro. Bueno, voy a contar algo a nivel personal, rápido. En 2001 hice un curso para ingreso al ICER y recuerdo que me dijeron que, bueno, que tenía seísmo, lo que se dice de esa manera. Esta semana me inscribí al ICER para el ingreso de este año. La pregunta es, ¿este tema de seísmo o alguno parecido puede ser excluyente para el examen de ingreso? Y en estas tres semanas que quedan, digamos, antes del examen, ¿qué consejos me darías o qué sugerencias para prepararme para dicho ingreso? Gracias. Bien. Bueno, en verdad te voy a pedir algo más. Decí, ya, ye, 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 ye. Suena a una lengua aplastada. Entonces, dentro de tu ye, ahora sí podemos decir que hay una dislalia. Y ahí es donde tenés un punto en contra. Porque nosotros vamos a decir, ok, la podrá corregir, no la podrá corregir. Y en este mundo de lo que se trata es de cómo ganarme una de las 30 vacantes del turno que elegí. Que no haya 29 mejores que yo. ¿Se entiende? Entonces, yo te diría, Diego, hace tratamiento, aunque empieces ahora que falta tan poquito, faltan tres semanas, ¿sí? Empezá. Empezá. Averigúa cómo debería sonar, a ver cómo podés tomar el toro por las astas. Y después, en el momento de dar el examen, olvídate del yeitmo. Da tu mejor comunicación. Porque uno siempre se debe parar en sus fortalezas. Uno no puede andar controlando sus debilidades para que no se noten. Porque ahí perdés tu fortaleza comunicacional. ¿Sí? Qué buena respuesta para todos, ¿eh? Y para el trabajo también, para la diaria. Matías Greco, adelante. Buenas noches, Matías Greco para Radio Colón de San Juan. Te saluda. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto le puede sumar a una persona que quiere desarrollarse en los medios de comunicación, ya sea la radio o la televisión, cuánto le puede sumar ejercitar la voz desde el canto o desde la vocalización? Todo suma. Y todo depende. ¿Por qué? Porque hay muchos maestros de canto y hay muchas técnicas diferentes y algunas te pueden hacer muy bien y otras no tanto. De hecho, algunas te pueden hacer muy mal. ¿Cómo saber si la que vos... O sea, ahora, para mí en seco, ¿cómo saber si la que vos estás haciendo es la correcta? Entonces, inicialmente yo te diría, claro que te ayuda. Estás en el mundo de la voz. Y no se le hace asco a nada, al contrario. Vamos, vamos, aprendamos, nutrámonos. Ahora, si de casualidad estás en una técnica que no te conviene, y a lo mejor lejos de favorecerte te desfavorece. Entonces, darte una respuesta absoluta es difícil. Pero lo primero que te debería contestar es que es el mundo de la voz. Todo lo que hagas y aprendas dentro del mundo de la voz, bienvenido es. Bien. Pregunta Richard Ales. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Richard Aníbal, del 91.5 FM Fiesta de Neuquén. Primero quería agradecerte, porque la verdad que me estás evacuando un montón de dudas que tenía, de incógnitas, y me pareció muy bueno esto de la emoción que hay que ponerle. Cuando te explicaba, te preguntaron sobre técnicas de calentamiento y eso, y me vino bárbaro saber que, o sea, si hacemos algo que nos emocione, que nos guste, ya tenemos la emoción, y ahí ya tenemos que, eso calculo que es un 90%, si trabajamos en algo que nos gusta, nos tiene que salir bien, porque nos gusta, y nos hace vibrar, y nos encanta, y lo vamos a hacer bien, seguramente. Sí, y después, bueno, el otro día estuve, por primera vez, así de atrevido, me presenté ahí por teléfono en un casting para locución, y me señalaron que tengo un cachitito, poquitito, poquitito, poquitito de voz robótica. Así todo igual me ofreció un trabajo, posible trabajo. ¿Cómo es? ¿Qué sería la voz robótica? Yo soy neófito en el tema, entonces me gustaría saber qué es y cómo solucionarlo. Bien, por supuesto que las descripciones son siempre subjetivas, la voz, fíjate, a lo mejor a Ángel le contesté desde el análisis acústico, pero la mayoría de las veces nos manejamos por homologación con otros sentidos y con otras experiencias. Inicialmente debo coincidir con lo que te dijeron, si es respecto de lo que yo estoy escuchando. Tu voz tiene un dejito metálico. El dejito metálico, que es lo que van a pensar que es robótico, tipo R2-D2, ¿sí? Vamos viendo todo para allá. Bien, es una estrecha, es una tensión en la parte alta del tracto, medio atrás de la nariz, medio en el fondo de la garganta, se genera un estrechamiento, la mucosa ya no vibra tanto y entonces vas a escuchar esa cosa más rígida y más metálica. Si vos para sonar al robot le agregás la monocordia y le agregás la cosa muy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta de la articulación, sos un robotito perfecto. Ahora yo te escucho hablar y vos no sos monocorde, al contrario, tenés muchos tonos. Con lo cual, yo antes que decir robotica, hubiera dicho que tenés un dejó metálico en tu voz, pero tenés un lindo decir, una linda cadencia sonora. Bueno, habría que ver cómo leíste, porque si leíste muy monocorde y muy ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta si la va, si la va, entonces seguramente se escuchó robótico. No sé si responde tu pregunta. Sí, claro, y me pasa cuando, por ejemplo, hablé muy apurado recién, yo tomo como que estamos acá y ya tengo metido en la cabeza que los tiempos de la radio, de la televisión... Bueno, como los tiempos son cortos, escuchá, hiciste esto. Ah, sí, sí, los tiempos son cortos, y estrechaste atrás de la nariz, casi atrás de la boca también, y ahí apareció el sonido metálico al que aludo yo. Consejo, trabajá distintas colocaciones de la voz. Yo personalmente amo la palabra impostación, la amo, porque yo soy contrera de todo el mundo, porque la gente dice, ¡Ay, no impostes la voz! ¡Caramba! No hay nada más rico en la locución que poner diferentes voces. ¿Sí? Y si yo quiero jugar a poner diferentes voces, ¿sabéis qué? Estoy impostando. ¿Qué es impostar? Es poner en postura. ¿Cuántas posturas puedo poner yo? ¡Ay, puedo dármelas! Puedo hablar de tantos modos. Esas distintas posturas me van a dar diferentes voces. Aprende diferentes posturas internas para, si querés tener, otras voces que no sean metálicas. Por el momento tu voz metálica te hizo conseguir trabajo igual, así que, bien ahí. ¡Vámonos! Señoras y señores, tengo que hacer las últimas tres preguntas y cerramos. Más tres preguntas, ¿sabes? Estoy mirando a todos los que levantan la mano, trato de ser lo más justo posible para que puedan preguntar. Los que no preguntaron, bien. A Kiara la tenés desde el principio, desde antes de que empecemos. Kiara, dale vos. Hola, Mepi, ¿cómo estás? Hola. Soy Kiara Noirat, de Radio La Finosa, Luis Capital. La pregunta para vos es la siguiente. Una persona con problemas de foñatía, ¿puede llegar a ser una buena locutora? Para todo hay. Como decía mi mamá, siempre hay un roto para un descosido. Bien. No hay modelos únicos, no los hay, Kiara. Ahora, vos que tenés un problema con la R y la R, y que estás con una voz un poquito tensa, mi consejo es, hace foñatría. Mirá que ahí en San Luis tenés gente muy buena, muy buena, anda a verlos, y que desaparezca la fijación que haces acá, porque desde ahí es que vos no llegás al aire. ¿Sí? Y eso va a hacer que tu voz fluya y además que no se fatigue, que es lo que más nos importa. Hacé foñatría. Bien. Muchas gracias. Judith. Sí. María Eugenia, un gusto escucharte, estoy aprendiendo muchísimo. Soy Judith de Luca y transmito desde Radio Mitre. Mi pregunta es la siguiente, es muy personal. Yo desde niña tuve muchos problemas de enfermedades respiratorias, que me afectaban mucho los oídos, y en el desarrollo de mi vida, yo tengo 51 años ahora, pero durante muchos años me sorprendía, en cualquier momento del día, un sonido muy agudo, que se sostenía como un silbido, hasta que yo, no sé, respiraba, o trataba de relajarme, o no sé qué me estaría pasando, y esperaba que se vaya. Hice muchos estudios de audiometría, tengo un oído que escucho un poco menos que el otro, pero quería preguntarte si eso, para mí, tiene que ser una preocupación, si tengo que estar prestando atención a algo, esa es mi pregunta. Sí, tenés que estar prestando atención, eso se llama acúfeno, como nombre científico, lo vas a encontrar como tibitus, como nombre común, y en general, de lo que te está diciendo, es que en la primera neurona de la cadena auditiva, hay una descarga eléctrica que no para, que no para, y por eso estás escuchando ese sonido. Y esos sonidos podrían estar diciendo, cuidado que la audición está en riesgo. ¿Situaciones para la audición en riesgo? Esto es dramático. Yo hoy me los puse porque estoy desde una computadora que no es la mía, al final tuve algunos problemas con cómo yo pensaba salir, y como nada, de golpe la puse, qué sé yo, qué sé cuánto, y no sé cómo es el micrófono de acá, terminé poniéndome el micrófono del celular. Si no, yo uso estos, los tenía puestos al comienzo. ¿Por qué? Porque estos son más nocivos que estos, pero lo más nocivo de todo en esta vida es escuchar fuerte. Hay que tratar de bajar la intensidad. Y este es el gran problema que tenemos todos. Todos tratamos de tapar ruidos, ponemos todo a mucha intensidad, y la audición sufre. Entonces, ya te hiciste todos los estudios, quiere decir que consultaste, y seguramente te dijeron que al momento no hay nada que hacer. Pero no dejes de controlarte, no dejes de controlarte, porque siempre los acúfenos están denunciando algún tipo de riesgo. Y en la medida de lo posible, baja las intensidades de los auriculares, usa auriculares lo menos que puedas, lo menos que puedas, y cuida tu audición. Gracias. Con Judith y con esta última respuesta de María Eugenia, cerramos esta más tarde. Quedas dando un aplauso a ella primero. Gracias, Mepi. Quiero preguntarte algo que no te pregunté antes de, para mí esto es el aire, por eso digo antes del aire, pero te lo voy a preguntar en el aire, porque me parece que también va a tener lo genuino de la respuesta. ¿Alguno de los chicos quisiera consultarte o hacer un seguimiento con vos? No sé si trabajás por Zoom, porque hay mucha gente del interior acá, ¿puedo pasarle tu contacto? ¿Puedo pasarles tu contacto? Sí, con gusto. Con gusto. No, llevo todo el año trabajando con Zoom, y antes también trabajaba, ya tenía experiencia con Zoom, justamente para trabajar con gente que no está en Buenos Aires. Bien, bueno, les digo es la mejor. Los que tengan algún inconveniente o quieran empezar a hacer su seguimiento, lo hacen con Mepi, o obviamente arreglan con ella. ¿Puedo pasar tu contacto entonces a los chicos? Sí, es un gusto. Es un gusto. Ahí va. Y ahora te quiero agradecer a vos y te quiero aplaudir de nuevo. Gracias, Mepi. Muy bien. Este aplauso es para ustedes que también estuvieron toda una tarde de domingo acá sentaditos. Los felicito. Eso es vocación. Y Héctor, sos un docente maravilloso. Muchas gracias. Bueno, yo digo que lo mismo de vos. Gracias, Mepi. Te mando un beso grande. Gracias, Mepi. Gracias. Bueno, chicos, y a ustedes también les quiero agradecer que se hayan quedado hasta esta hora. Sé que no fue fácil, un día espectacular, una tarde genial, pero me parece que lo que vivimos, no me parece, estoy seguro de lo que vivimos es histórico. Yo fui alumno de locución y trabajo hace 18 años. Nunca tuve esta oportunidad. Nunca tuve esta oportunidad de tener a tres grandes en lo suyo. Hablamos de una de las locutoras con mayor trayectoria por encima de la negra Bernassi, la tenés a Marita Monteleone, sin hablar mal de la negra, en referencia a los años trabajando. Daniel Giles, una voz institucional que tiene pares, pero no tantos con esa trayectoria. Y María Eugenia, la foniatra de LISER, digo, tuvimos el acceso a poder charlar con ella mano a mano en la misma tarde. Creo que hubo muchas respuestas que están para repasar en la clase grabada. Para volver atrás y volver a escuchar. A ver qué quiso decir con esto. Y en el caso de MEPI, cuando termine esta grabación, les voy a mandar el link y el WhatsApp de ella para que aquellos que tengan que resolver cosas de foniatría lo hagan. Es muy necesario. Sobre todo los que se quieren dedicar profesionalmente a la locución, lo van a tener que hacer. Diego, escribile. Diego, escribile por las dudas antes del ingreso. Y el resto, obviamente, si tienen ganas, lo pueden consultar. Nunca está de más una consulta foniátrica que puede ser una consulta o puede ser un seguimiento en el tiempo que no es caro y que nos ayuda un montón. Y son cosas que yo no sé. La realidad es que por eso no doy esas devoluciones porque no lo sé. Es lo que escucho, pero no sé dar un ejercicio para resolverlo. Sí, William. Sí, Héctor. Quería preguntar lo del ISER, cuándo son las inscripciones y también lo de la Universidad de La Matanza. De La Matanza todavía no me confirmaron, pero recuerden ustedes que por el tema pandemia se atrasó todo y será abril. Estamos con mucho tiempo todavía para que eso pase. En marzo, seguramente tenga las fechas, se las paso al grupo de WhatsApp. Y con respecto al ISER, creo que la preinscripción ya está. Diego, te preinscribiste. Contame, ¿cómo fue? Sí, la preinscripción era hasta el 1 de... O sea, el 31 de diciembre, pero pasaron para todo enero hasta el 31 de enero. Así que ya eso terminó y la inscripción empezó el 1 de febrero. Hay que subir los encumés al DNI, el título secundario, eso, hasta el, creo que el 26 de febrero. Pero ya, lo que es preinscripción ya cerró. Bien. Tienen la chance de la Universidad de La Matanza, que también es sin costo. Le digo porque la gente no tiene... El tema es cuánto sale. Bueno, La Matanza es una cooperadora, ¿no? Me hablaste vos, Sebastián. Héctor. Sí, no, una consultita. El tema del ICER, ¿tiene filiales en el interior del país? Sí, pero no en todo el país. Sí, pero no en todo el país. Por ejemplo, en La Plata. Sí, claro. ¿Tenés idea? Sí, sí, claro. Sí, está en La Plata. ¿Tiene? Sí. Ah, bien, 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 bárbaro. Tenés que averiguar, no me acuerdo cuál era. Es un instituto al scripto, no es el ICER. Es un instituto, te da las clases, pero el ingreso y el habilitante te lo toman ellos, María Eugenia y otros docentes. Luisa. Claro. Por favor. Sí, mi pregunta es, acá en Misiones, ¿tenemos del ICER o no? O solamente en Buenos Aires. Me parece que no, pero te saco la duda ya. Y lo de la matanza, escuché cuando hablaste del tema, tiempito atrás, que es solamente presencial, o sea, que a mí se me dificulta cien millones de veces. La matanza es solamente presencial. Me parece que no hay, che, no me aparece. Institutos de Scriptos, a ver, Buenos Aires, miren, se los digo rápido, los adcriptos al ICER, la matanza, la plata, esto es Bahía Blanca, Mar del Plata, en la plata hay dos, Vicente López, Catamarca, Chaco, Chubut, ¿qué más? Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, sí, Misiones, tenés en posada. Ah, buenísimo. Ahí lo paso, se los paso a los grupos de WhatsApp, les paso todo y el teléfono de MEPI. Chicos, los tengo que dejar, espero que les haya gustado, va el link en un ratito, gracias a todos por... Gracias. Espero que les haya gustado, semana que viene volvemos a la normalidad con todos los horarios. Besos grandes para todos. Cuidado.